Bien, buenas tardes. Bienvenidos, señor secretario, señor interventor, señores corporativos y el público presente en esta tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el primero de los plenos convocados para el día de hoy con carácter de urgencia y extraordinario. Bien, para el primero de ellos, que son dos puntos relacionados con la empresa de recogida de basura, para proceder a su debate y aprobación, primero tenemos que ratificar la urgencia si procede. Por lo tanto, en lo que respecta al primero de los plenos, ratificación de la urgencia, votos a favor. Unanimidad en la urgencia, en la declaración de urgencia y, por lo tanto, procedemos al debate y votación del punto dos y tres. El punto número dos. Aprobación, si procede, de la modificación del contrato de gestión de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, punto limpio, mantenimiento, conservación de zonas verdes, parques y jardines y designación del responsable del mismo. Es decir, tenemos que aprobar la oferta de la empresa que se va a hacer cargo de la recogida de basura, del servicio público de recogida de basura y de parques y jardines y, además, nombrar a un representante del ayuntamiento para controlar la cesión del servicio a esta empresa privada. Como esto data del año 2014, la adjudicación ha transcurrido un tiempo, seis años aproximadamente, las condiciones de vida han cambiado, los gastos también, el índice de precios al consumo también y, evidentemente, la oferta primera de adjudicación ha tenido que tener una modificación, modificaciones que contempla la ley. Y es lo que volvemos a traer aquí, esta nueva oferta con los cambios legítimos y normativos que la ley señala por el tiempo transcurrido. Bueno, vamos a empezar con el debate. Por si no lo sabéis, por el público presente, lo explico que son dos intervenciones, una de cinco minutos y la segunda de tres minutos. ¿De acuerdo? Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Ciudadanos. Primera intervención de cinco minutos. Tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias, señor alcalde. En Ciudadanos siempre hemos defendido la gestión eficaz y transparente de todos los servicios públicos y, a vida cuenta de los trabajos que se contemplan en este contrato, creemos que no se dan ninguno de los dos requisitos y, por lo tanto, creemos que lo más conveniente es ceder el servicio a la UT Arcos, que, a priori, ya está comprobado que tiene una letrada experiencia en este tipo de trabajo. También hay que decir que son muchos los informes que aconsejan la disolución de co-reciclaje y, bueno, eso pensábamos que era el camino que se estaba siguiendo y ahora parece ser que no será así. La verdad, nos parece un despropósito a esta altura que viene a romper un cierto consenso que había al respecto de acabar con el lastre económico que suponía esta empresa. Ya que se ha producido una modificación del contrato legítima, avalada por los diferentes informes, tanto del servicio jurídico como de la delegación correspondiente, también se podía haber contemplado la ampliación del total de los trabajos a ceder y que hubiera dado pie a la disolución completa de co-reciclaje. No ha sido así, esperemos que se produzca en un futuro cercano y en esto nada más que decir. ¿Por qué vamos a apoyar esta excepción? Pues, primeramente, porque creemos que va a suponer un ahorro económico para las arcas públicas. Tengamos en cuenta que el coste anual total que se nos ha pasado es de 3.127.283 euros y en el de 2019, 2020, creo que es todo el dato de 2020, se superó los 3.261.493 sin contemplar lo que eran las contrataciones públicas que en reiteradas ocasiones se ha solicitado lo que correspondía a la masa salarial y no se ha facilitado. Otro de los inconvenientes que podía optar, quizá, a la cesión de estos servicios era el tema del personal, siempre delicado, como no, y principalmente, y pensamos que queda solventado con la subrogación correspondiente. Habida cuenta de que se va a nombrar una persona a la que tendrá la comisión de controlar el buen funcionamiento del servicio, que es lo que se espera y no hay por qué dudar de ello y en su momento pediremos los informes oportunos. No vamos a caer tampoco en la ingenuidad de pensar que todo va a ser perfecto con la cesión del servicio, donde el control municipal debe ser riguroso, tal y como consta en el artículo 5 y 25 del contrato, que siempre debe ser un control riguroso y orientado al mejor servicio municipal, que evite las posibles deviaciones en las funciones de la empresa de la UTE Arcos, en que se pueda traducir en un repetido uso incorrecto, mal servicio y, en otro caso, de mala gestión. Las labores de inspección, tal y como constan en el contrato, deben ser de forma continuada y directa, tal y como contempla el artículo 22 de dicho contrato, y que no se centre solo en las operaciones de calle, sino que hay asuntos como la atención al público, importantísimo, que después los ciudadanos no se vean abandonados por la UTE en sus reclamaciones. El respeto al medioambiente, hay que recordar que este arco se adherió al pacto de no uso del glifosato, habrá que tenerlo en cuenta en la empresa, aunque en el contrato en ningún momento dice que se va a autorizar, pero habrá que estar atento. Y en las inversiones que son igual o inversiones previstas, que aquí es donde se suelen producir las deviaciones en este tipo de contratos, que son igual de importantes que visar operaciones de calle. En resumidas cuentas, este partido va a dar su voto positivo a esta modificación, porque por el momento creemos que es la mejor forma de gestionar estos servicios, pero para eso repetimos, la fiscalización de dicha cesión debe ser rigurosa y contemplar todo lo profundo del contrato, incluido el régimen sancionador en caso de incumplimiento, ya que la responsabilidad es última y será siempre municipal durante la duración del contrato, la titularidad también, por supuesto, como no puede ser de otra forma. Y bueno, ya esto nos obligará a cuidarnos mucho de hacer un buen uso de…, de hacer un buen seguimiento del servicio y que se haga efectiva la mejora en la calidad de dicho servicio. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Aipro. Muchas gracias, señor alcalde. Y bien, este punto de orden del día creo que es lo sientemente importante como para debatirlo con tranquilidad. Lógicamente, cinco minutos es complicado. Cuando estamos hablando de un servicio que nos va a costar a los ciudadanos de Arco a la Frontera, en los próximos diez años, algo más de treinta y un millones de euros. Estamos hablando de treinta y un millones de euros. Por hacer un poco, un poquito, muy rápidamente, un poquito de reflexión en el tiempo, tenemos que decir que, por un lado, desde un principio, el equipo de gobierno, el alcalde, ha defendido siempre el no a la entrada de la empresa, en este caso, a formalizar los servicios en su día. El anterior equipo de gobierno, en el 2011-2015, entendió que era la mejor apuesta para los vecinos de Arco a la Frontera. Fue un no, un no es no, lógicamente, y en ese sentido se imponía la ideología a lo que era la práctica cotidiana o la propia realidad que estaba en nuestro pueblo. Se recoge, de hecho, en las actas, en las actas concretamente del 2014, aparece el voto en contra de los cinco concejales del Partido Socialista. Igualmente, tenemos que decir, en julio del 2014, esas actas que aparecen ahí. Tenemos que decir también que este proceso contó con la participación de todas las fuerzas políticas, incluida el Partido Socialista, en la mesa de contratación, mesa de contratación que se alargó durante más de dos años por un recurso que interpone después una de las empresas. Digo esto porque ahí, en aras a la transparencia, los partidos políticos de la oposición participaron de un proyecto, en este caso, que iba a afectar en los próximos diez, quince años a nuestro pueblo y, por supuesto, a nuestros ancianos. A diferencia de este equipo de gobierno, que en seis años de gobierno a nosotros no han invitado a ninguna mesa de contratación. Está claro que del no es no, de no querer un servicio, en este caso de basura, que se ha tirado por tierra mil y una veces y, en este sentido, decir que era un coste totalmente exagerado, que no se podía afrontar de ninguna de las maneras, que no se podía pagar, en este caso, lo que la empresa ponía encima de la mesa. Pues hemos pasado de un no es no a un sí es sí. En este sentido, nosotros estamos un poco, la verdad, atónitos ante esta nueva propuesta que se nos presenta hoy por parte del equipo de gobierno, del alcalde, de su responsable, en este caso, y a petición de la propia empresa. Hay una serie de informes, informes del señor interventor, que lo único que viene a decir es que tiene que dar cabida, lógicamente, en el presupuesto, en fondo y en forma. No hay que ir más allá, lo veo correcto. Un informe de contratación, del servicio de contratación, que viene a recoger lo que recoge, valga la redundancia, el pliego de condiciones del 2014 y copiar, literalmente, un corte y pega de lo que es el articulado y lo que es la ley de contratación pública. Pero yo me paro en el informe de medio ambiente y me paro en la propuesta de la propia empresa. Estamos hablando que de 2.345.000 euros, que era la propuesta del no es no del señor alcalde del Partido Socialista, a una propuesta de 3.200.000 euros, es decir, casi un millón de euros más, ocho millones de euros más, en los próximos diez años, ocho millones de euros más. Injustificado, porque si en su día se hubieran hecho las cosas correctamente, ahora no estaríamos ante esta disyuntiva, pues esos ocho millones de euros más que van a pagar los vecinos de Arco de la Frontera vía subida de la tasa municipal de la basura. No lo entendemos. Y no entendemos cómo un informe de medio ambiente, en este caso, que vincula, en este caso, lo que es la propuesta que presenta la empresa. Una propuesta que presenta la empresa, que la empresa entiende que lo que tiene que es empezar a trabajar, empezar a actuar, a recoger los residuos de salud urbanos, a trabajar en nuestros parques y jardines. Y, lógicamente, a cabo del tiempo, si ve que el servicio no se ajusta a lo que hay suscrito, pues entonces presentar una propuesta de mejora. Pero antes de empezar una primera subida, que sí entendíamos justificada, pero una segunda subida que no entendemos justificada, desde luego no llegamos a entender. El técnico de medio ambiente que, con todo mi respeto, lo firma, lo firma una persona que pertenece contratada, en este caso, a un proyecto de plan de empleo del Plan Aire, una persona laboral. Desde luego no sé hasta qué punto la ley permite, señor secretario, que un servicio de un coste de más de 31 millones de euros lo firme una persona contratada, que va a terminar el contrato el mes que viene. Y que el contrato es un corta y pega de la propuesta de mejora de la propia empresa. Seguiré después. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes de comenzar, nos gustaría trasladar nuestro pésame del Grupo Municipal Popular a la familia de Manuel Carrera, ¿no?, por su fallecimiento reciente. Una persona muy querida en arco. Pues trasladamos el pésame a la familia. Descanse en paz. Entrando de lleno en este punto, pues aquí estamos ante una de las grandes mentiras de este equipo de gobierno. Y es ecoreciclaje. Pero antes, como ha dicho el portavoz que me precede, nos vamos a poner en situación. El PSOE de Arco votó en contra de este contrato de la gestión de recogida y transporte de residuos urbanos, punto limpio, mantenimiento, conservación de zonas verdes, parques y jardines. Y votó en contra en el pleno del 30 de junio del 2014. En aquel pleno, el Partido Socialista puso como excusa de que se hizo de prisa y corriendo. Y quedó demostrado que se comenzó en el 2013. Y se vio que llevó un proceso legal. Incluso el Partido Socialista, en aquel entonces, puso en duda la legalidad de dicho contrato. Poniendo en duda el trabajo de los técnicos del ayuntamiento. Un trabajo excelente que hicieron y que a la larga se demostró que todo estaba legal. Es más, ahora se ve, después de seis años de vuestro gobierno, del gobierno socialista, confirmáis que todo está en regla y todo está perfectamente para poder esta empresa coger el servicio de la basura. ¿Y por qué digo la gran mentira de este equipo del gobierno respecto a ecoreciclaje? Porque ahora se demuestra que este equipo del gobierno lo que quería durante estos seis años era mantener el control de la empresa ecoreciclaje a toda costa. ¿Y por qué? Pues para ellos poder gestionar como quisieran las contrataciones que se hacían en ecoreciclaje. Igual que no es lo mismo tener que pagar anualmente la cantidad en aquella época de 2.200.000 euros a la empresa que poder ellos gestionar los pagos cuando ellos quisieran. Si un mes no podían pagar a los proveedores, pues bueno, pues ya lo pagarían dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses. Y ellos sabían que si tenían que pagar todos los años 2.200.000 euros a esta empresa, a Utearco, esto limitaría su movimiento, su movimiento frente al intento. Porque ellos siempre han presumido de que tienen dinero en caja, que tienen mucho ahorro, que están saneando las cuentas. Pero, claro, para que entrase esta empresa, pues no había dinero. No había dinero. Y me acuerdo perfectamente que siempre el señor alcalde ponía de excusa cuando hablaba de estos 2.200.000 euros que después había que aplicarle el IVA, que no era cierto, que ya estaba el IVA metido. Y también el 8% a industria, que tampoco es cierto. Porque, como bien refleja en el contrato, la cuota anual en aquella época era de 2.200.000 euros. Suspendisteis el contrato cuando entrasteis hace seis años en el Gobierno, alegando de que no podíais pagar esta cantidad. Pero realmente, realmente, uno de los motivos era lo que dice el informe de intervención. Y lo dice claramente. No es que el ayuntamiento no podía afrontar este gasto. Porque queda demostrado en las cuentas de corticlaje que se ha gastado mucho más dinero en el corticlaje que si hubiese entrado la Utearco. Y voy a leer textualmente el informe de intervención. Con fecha de 13 de julio de 2015, el ayuntamiento y la Utearco suscribieron un acta por la que dejaron constancia de la imposibilidad de iniciar el contrato a no poder, por parte de la Utearco, no del ayuntamiento, sino por parte de la empresa, subrogar el personal de la empresa municipal Ecoreciclaje. Esa era la realidad. No porque no podían hacer frente, porque ya se ha quedado demostrado que Ecoreciclaje se ha gastado mucho más dinero, mucho más dinero que si hubiese entrado en aquella época lo que era la empresa, la Utearco, para la recogida de basura. Sigo a continuación. Gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Venimos hoy con un punto que es la modificación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos. Un contrato que, vuelvo a decir, como dije en el pleno anterior, este equipo de gobierno ni quiso en su día ni hubiese querido hoy, sino es un contrato que nos encontramos firmado por precisamente el Partido Popular y Aipro el 13 de abril del 2015. En mayo fueron las elecciones en el 2015. Se podía haber postergado la firma del contrato hasta mayo y que el resultado de las votaciones y el resultado de la democracia ejercida en arco de la frontera hubiese decidido si firmar el contrato o no. Pero vosotros firmaste y el contrato y otorgaste y en ese momento todo el poder a la empresa para que puedan ejecutar dicho contrato. El no es no es coherencia, no es política. Es coherencia. Vuelvo a repetir. En su día no quisimos el contrato y hoy no lo hubiésemos querido tampoco, pero el contrato está firmado y lo vamos a ejecutar. No nos queda otra. Es coherencia. En junio del 2015 nos encontramos con una deuda de cuatro millones de euros que tenía ecoreciclaje con la Seguridad Social y que el propio contratista, o sea, la propia empresa que fue adjudicada el contrato, se encuentra de sopetón cuatro millones de euros en la Seguridad Social porque ni tan siquiera le habíais contado, habíais falseado los datos, ni siquiera le habíais contado la realidad de la situación. Obviamente, cuando nosotros vamos a poner en marcha el contrato, la empresa dice que no puede subrogar a los trabajadores porque no se puede hacer cargo de los cuatro millones de euros que se le debe por parte de ecoreciclaje a la Seguridad Social. Nosotros, además, nos encontramos con una nómina mensual en este ayuntamiento de un millón cuatrocientos mil euros mensuales. Y los ingresos que teníamos mensuales de diputación no superaban los setecientos mil euros, con lo cual difícilmente podíamos pagar la nómina. Os recuerdo que vosotros debíais dos nóminas y la paga extra. Cuando nosotros llegamos a este Gobierno, difícilmente íbamos a pagar la nómina, los atrasos de la nómina y mucho menos el contrato, la factura que presentara esta empresa mensualmente. Obviamente, nos pusimos de acuerdo. Empresa y ayuntamiento dijimos que vamos a aparcar el contrato hasta que saneáramos las arcas municipales. En el 2021 nos encontramos con que está solucionado el problema económico. Ya no se le debe nada a la Seguridad Social. Ya está todo fraccionado y se ha trasladado a préstamo a través de los fondos de ordenación. Y vuelvo a recordar, gracias a la gestión del equipo socialista, porque vosotros levantaste y os fuisteis del pleno. El pleno más importante que hemos tenido a lo largo de los últimos años en este ayuntamiento. Obviamente, la empresa que tiene ya solucionado su problema de tener que tragarse cuatro millones de euros que no le correspondían y que nadie le había informado de ello y que iba a provocar un desequilibrio económico en sus cuentas, pues dice que quiere ejecutar el contrato. Nosotros ahora resulta que tenemos un millón doscientos mil euros de ingresos y la nómina nuestra no sobrepasa los ochocientos mil euros, con lo cual tenemos margen para pagar la factura que nos presente la empresa. Las circunstancias económicas de este ayuntamiento han cambiado radicalmente, gracias a que nosotros ganamos las elecciones y gracias a que vosotros por fin dejasteis de manejar las arcas municipales. Por lo tanto, traemos un contrato totalmente transparente y totalmente una modificación a este contrato, que tiene todos los informes positivos, tanto del técnico como de intervención, como del jurista del ayuntamiento. Textualmente dicen, por lo que las modificaciones contempladas en el contrato de servicio 2021 son consideradas necesarias y adecuadas para una mejora imprescindible del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, mantenimiento y conservación de zonas verdes por lo que se informa favorablemente. Y esto lo firma un técnico, da igual por dónde entre, si entra por bolsa, si entra por oposición o si entra por el SAI. Es un técnico que está titulado por un organismo universitario que tiene capacidad de emitir informes y que dice que es necesario en ese momento. Y no se pide que el técnico sea habilitado nacional. Por lo tanto, realmente, dejen ya de vender humo, os lo pido de verdad a la oposición, dejen de vender humo, asuman las consecuencias de su pésima gestión y ahora que nosotros, con responsabilidad, estamos dando cumplimiento a esas consecuencias, déjenos gobernar a nosotros. Por lo tanto, por parte del equipo socialista, voto favorable para esta modificación. Bien, muchísimas gracias. Turno de réplica. Turno de réplica de tres minutos. Empezamos de nuevo el turno con el portavoz de Ciudadanos. Gracias, de nuevo. Poco más que añadir. Por ser breves, nos vamos a centrar. No nos queremos retrotraer a consideraciones pasadas. Primero, porque no estábamos aquí, evidentemente. Nosotros lo que nos hemos encontrado es un contrato que se tiene que ejecutar porque la concesionaria está en su derecho de ejecutar. Tenemos todos los informes favorables, independientemente del técnico que lo haya hecho, que tampoco tenemos por qué poner en duda la profesionalidad de los mismos. Tenemos informes favorables de intervención. No vemos ningún inconveniente, tampoco el económico, para decirle que no a esta lesión y, por lo tanto, poco más que reterarnos en el voto positivo y nada más. Bien, muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el portavoz de Aitro. Muchas gracias, señor alcalde. En fin, pues nosotros diferimos totalmente, lógicamente, de la portavoz del Grupo Socialista, que el sueño de ella es levantarse un día y encontrarse la oposición con una esparadra por la boca. El día que se levante y vea a la oposición totalmente maniatada y con la boca tapada, ese día será feliz. Todos los días nos encontramos en los medios de comunicación que sueñan con que la dejen de gobernar, que, por favor, que la oposición se calle. No se enteran que esto es la democracia que quieren ellos, la democracia del Partido Socialista, del Partido Socialista, de estos señores que vienen aquí a darnos lecciones de democracia. Su democracia es taparnos la boca. Punto número uno. A mí me gustaría, señor secretario general del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, que, lógicamente, no es poner en duda, está claro, la calificación personal o la cualificación personal de un técnico con su carrera correspondiente, si en este caso corresponde a un contrato de servicio durante diez con prórroga cinco años, que un informe fundamental como es el de medio ambiente, porque es el que justifica el incremento que viene solicitado por la empresa en más de trescientos, cuatrocientos mil euros anuales. Una persona que está contratada por un plan de empleo de la Junta de Andalucía con una finalidad concreta que recuerdo perfectamente, que era, en este caso, el diseño de parques y jardines de Arco de la Frontera, que elabore un informe vinculante que justifique la subida de este contrato y la entrada de la nueva propuesta de esta empresa. Me gustaría, desde luego, que el señor secretario aclara este punto y lo vamos a solicitar ahora y por escrito. Porque, insisto, no ponemos en cuestión la cualificación, sino que entendemos que tiene que ser un funcionario, lógicamente, que lo hay en el ayuntamiento con la titulación correspondiente. De hecho, el propuesto por el ayuntamiento es un titulado con titulación y funcionario público y, sin embargo, una persona que termina dentro de quince días el contrato o de veinte o de hace dos días no puede, en este caso, simplemente a esta persona no se le puede poner, no se le puede pedir este informe de la importancia vital que tiene. Y simplemente advertimos, porque nos puede venir una de las empresas, en su momento que participó, a decir esto se está falseando el contrato y voy, lógicamente, a denunciar esta situación. Y solamente advertimos. A partir de ahí, en el poco tiempo que tenemos, que es muy poco tiempo, vuelven, en este caso, únicamente usted va a decir, una situación que en el tiempo nos va a dar la razón. El ecoreciclaje, que era un desastre, que lo hemos denunciado por activa y progresiva, sigue todavía y va a seguir en pie. No supone la entrada de esta empresa la eliminación de ecoreciclaje. No lo supone. Con lo cual, seguiremos con más costes sobrevenidos. Y, aparte de esto, pues imagínese ustedes 31 millones de euros que se hablen únicamente en ocho minutos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Es coherencia subir la cuantía de este contrato cuando uno de los motivos es, según dice la técnica de medioambiente, el incremento del personal a su hogar de ecoreciclaje, de 19 a 27 trabajadores en estos seis años? Ah, puede decirlo. ¿Lo habéis metido vosotros? De 19 personas, trabajadores, a 27. Eso es coherencia de subir el contrato. Nosotros, desde el Partido Popular, siempre hemos defendido este contrato. Pero lo hemos defendido con las mismas condiciones que en el 2015. Nosotros creemos que vosotros habéis hecho una mala gestión. Habéis gastado más dinero con la empresa pública de ecoreciclaje, dando un mal servicio al pueblo de Arco. Y lo peor de todo es que esta mala gestión del PSOE de Arco, de este equipo de Gobierno socialista, es que lo van a pagar los vecinos de Arco. Y lo van a pagar con una subida de impuestos, que ya la estáis anunciando, con boquita pequeñita. No decir la cantidad ni cuánto, no, porque lo estamos estudiando. Pero la subida de impuestos de la basura viene. Y vendrán otras, otra subida. Porque PSOE, Arco, igual a subida de impuestos en Arco. Esa es la realidad. Nosotros defendemos el contrato de la recogida de basura tal y como estaba en el 2015 con los incrementos como lo probamos en el último pleno. Con esta modificación no estamos en contra. Estamos en contra totalmente. Nuestro voto va a ser en contra. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿En contra del voto del Partido Popular? Perdón, es que me ha sorprendido. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. El Partido Popular vota en contra. En este punto. De la subida de impuestos, el Partido Popular vota en contra. Ciertamente, señor alcalde. Tiene usted la palabra, señor portavoz. Abre usted cuando le corresponda. Por favor, le pido respeto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de empezar mi intervención, quiero sumarme de todas formas a lo único que ha dicho con coherencia el Partido Popular, que es el pésame a la familia de nuestro querido vecino arcense, fallecido en este fin de semana, señor Carreras. Bueno, y bueno, sigo con lo mío. Puedo decirlo más alto, pero de verdad que no puedo decirlo más claro. La modificación que traemos hoy aquí es una modificación totalmente legal, realizada por técnicos de este ayuntamiento, donde dice expresamente que son consideradas necesarias y adecuadas para una mejora imprescindible. Y no lo pone ni la delegada de Hacienda, ni el alcalde de esta ciudad, ni el delegado de Medio Ambiente. Lo ponen los técnicos. La diferencia entre la oposición y el Partido Socialista es que no saben, la oposición, cuáles son las funciones de oposición. Nosotros hacemos las propuestas al Pleno. Y como propuesta traemos esta modificación del contrato después de que dejamos que los técnicos hagan sus informes. Si los técnicos hubiesen dicho que no, nosotros no traemos la propuesta. Los técnicos dicen que los informes son favorables, nosotros traemos la propuesta. Vosotros no solamente queréis hacer el trabajo nuestro de gobernar, sino que además es que queréis hacer el trabajo técnico. Y os metéis en el trabajo técnico. Si los técnicos están diciendo que la modificación es acorde a la ley y que además es necesaria e imprescindible, es que algo más que un cargo político sabrá del tema técnico. Os lo aseguro. Por último, me gustaría referirme a lo que son mis sueños, señor Erdozain. Y mi sueño es encontrarme con una oposición que haga oposición. Que no venda humo. Que acepte el cargo que le ha dado el pueblo de Arco, que es en la oposición. Que el PSOE, por mucho que a usted le duela, señor Erdozain, está gobernando. Y ustedes no. Fíjese, si no pretendo callarle, que todas sus intervenciones las escucho calladas y con educación. Cosa que rara vez me sucede a mí cuando yo tomo la palabra. Por lo demás, decirle al pueblo de Arco que esta modificación no solamente es una modificación que se ha realizado con toda la transparencia del mundo, sino que tiene y consta de todos los informes favorables, que es necesaria y que, por supuesto, va a contar con el voto favorable del Partido Socialista, porque no nos queda otra que si vamos a dar un servicio de recogida de residuos en Arco que, por lo menos, se haga en condiciones. Y no con engaños desde primera hora y sabiendo que luego no se va a poder ejecutar. Por lo tanto, el pueblo de Arco puede estar contento de que el servicio se ha adecuado a la realidad y de que van a poder tener un buen servicio por parte de esta empresa, ya que hemos modificado el contrato en todo lo que hemos tenido que modificarlo, para que a partir del 1 de junio se dé un buen servicio a los ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, se ha terminado el debate de este punto y antes de entrar en la votación las consideraciones del alcalde. Vamos a ver. Nosotros estamos aquí, estamos aquí los señores del Partido Socialista que están por ahí sentados, señora portavoz, yo mismo, porque, desgraciadamente, estamos arreglando lo que ustedes totalmente destrozaron. Ustedes, pocos días antes de las elecciones del año 2015, adjudican un servicio fundamental para el pueblo de Arco. Lo hacen a pocos días de las elecciones municipales y no escucharon ustedes la voz de la oposición, en este caso del Partido Socialista, que estimaba oportuno dejar esa decisión al Gobierno que saliera de las urnas en el año 2015. No fue así, ustedes la adjudicaron antes y nosotros votamos en contra. Si eso lo sabe todo el mundo, señor portavoz del Partido Popular, que nosotros votamos en contra de aquella adjudicación, si es que no lo tiene que decir usted. Es que lo sabe todo el mundo que votamos que no. Claro, por favor. Pero vamos a ver, señor portavoz, usted habla, usted está en el uso de la palabra, ¿por qué no me deja usted paz? Pero vamos a ver, señor portavoz del Partido Popular, déjeme usted hablar, hombre, que aquí todo el mundo respeta las intervenciones de los demás, que siempre nos pasa lo mismo, que ahora estoy hablando yo. Por favor, le pido respeto y le ruego que se quede en silencio mientras yo hablo. Si no le gusta lo que yo… A mí tampoco me ha gustado lo que ha dicho su portavoz, sin embargo, lo he escuchado en silencio, de manera respetuosa y educada, y no lo he interrumpido. Si a usted le molesta lo que yo digo, pues, no sé, haga usted lo que considere oportuno. Claro que votamos que no en su momento, señor portavoz, votamos que no. Y votamos que… Ahora vamos a votar que sí, porque ustedes adjudicaron ese servicio y legalmente estamos obligados a cumplir el ordenamiento jurídico. Lo que no entiendo es cómo ustedes, que votaron que sí, ahora votan que no. Eso es cómo se explica, yo no lo entiendo. Por eso me he preguntado lo de antes, cómo es que ustedes van a votar que no. Si fueron ustedes los que gestionaron este tema y fueron ustedes los que adjudicaron a la empresa este servicio. Pero yo le voy a explicar a usted por qué votamos nosotros que no en su momento. Primero por prematuro, primero porque no se hizo lo que se tenía que hacer, porque no se puede aprobar una adjudicación de un servicio tan importante a pocos días de unas elecciones municipales. Eso no se puede hacer. Y ustedes lo hicieron. Y porque, evidentemente, éramos conscientes de que ustedes habían cometido una barbaridad, habían metido en un problema a la empresa adjudicataria, a los trabajadores, al ayuntamiento y a los vecinos de Arco. ¿Y saben ustedes por qué? Porque ustedes concedieron un servicio que no se podía pagar. No se podía pagar porque el ayuntamiento tenía unos ingresos de 700.000 euros y solamente en nómina tenía el doble de gasto, 1.400.000 euros. ¿De dónde se iban a sacar en aquel tiempo los 200.000 euros para pagarle a la empresa? O sea, ¿eso qué hubiera ocasionado? Si nosotros no llegamos a suspender el servicio, la adjudicación del servicio, mire usted, el ayuntamiento, en primer lugar, no podía pagarle a la empresa porque no había dinero. En segundo lugar, los trabajadores a la empresa no cobrar no hubieran cobrado. Consecuencia de ello, huelga de basura. En cuarto lugar, se tenía que pagar más de dos millones y medio o dos millones y medio de euros todos los años que el ayuntamiento no podía pagar. Y, claro, como estaban ustedes acostumbrados a que las deudas crecieran, crecieran, crecieran y que se fueran a juzgado y que luego embargaran y que multaran, etcétera, etcétera, pues les daba usted igual. Y, por lo tanto, este equipo de Gobierno ha corregido lo que ustedes en aquel tiempo hicieron mal. Hemos pagado las deudas, las cargas que tenía la empresa en aquel momento de cuatro millones de euros. Pero ¿cómo se va a adjudicar una empresa, un servicio, donde nada más que en Seguridad Social se deben cuatro millones de euros de deuda? ¿A qué empresa va a coger el servicio con una deuda de cuatro millones? Y con deudas millonarias de los trabajadores a los que se les debía miles y miles de euros. La empresa resultó engañada. Resultó engañada. Y nosotros hemos evitado una demanda judicial por reclamación de cantidad. La empresa entendió que nosotros habíamos sido certeros y honrados y honestos al decirle «vamos a suspender el servicio que no se puede pagar y, cuando arreglemos las cuentas municipales, reactivamos el servicio». Y es lo que estamos haciendo. Cumplimos con nuestra palabra. Y ahora habrá un servicio nuevo, un antes y un después, evidentemente con mayor coste. Pero es que en el año 2015 había unos precios y ahora hay otros. En el 2015 se adjudicó por unos precios y en el 2021 se va a adjudicar por otros precios. Porque los gastos han subido de manera generalizada, las nóminas han subido y los trabajadores que había en ecoreciclaje, ya que ustedes no controlaban las contrataciones en aquel tiempo, se hicieron indefinidos por orden del juzgado. No es que nosotros los metiéramos a trabajar y los hicimos fijos, no, no, no. Es que ya estaban trabajando y no tenían contratos. Se fueron al juzgado y dijo el juzgado «estos señores son fijos y hay que hacerlos fijos en plantilla». Por lo tanto, la plantilla creció. Y nosotros hemos tenido que asumir todas esas cuestiones, todas. Y lo hemos resuelto bien. Bien, ahora la empresa va a entrar a partir del 1 de junio con esta nueva oferta. Va a haber paulatinamente y progresivamente 20 vehículos nuevos, entre camiones y otro tipo de maquinaria, pero con una gran diferencia, que ahora se puede pagar. También es verdad que nos va a costar más, que por eso el Partido Socialista votó que no en su momento, porque iba a ser un coste añadido que lo íbamos a tener que pagar los ciudadanos. Por eso votamos que no. Y lo sabe todo el pueblo. Yo no me voy a esconder. Votamos que no. Y ahora votamos que sí, porque el servicio está adjudicado legalmente por ustedes. Los que votan ahora que no. Por lo menos el Partido Popular. Los demás ciudadanos han dicho que sí. No sé lo que va a hacer ahí, pero el Partido Popular no es consecuente con sus actos. Adjudicaron el servicio y ahora dicen que no. Esto es incomprensible. Bueno, yo no me quiero extender más, creo que las explicaciones han quedado muy claras y a partir de ahora desearle toda la suerte del mundo a la empresa, a los trabajadores y a los vecinos de Arco, porque estoy completamente seguro de que habrá un buen servicio. Gracias. Gracias. Dos, viene la oferta y el nombramiento. Sí. Por lo tanto, lo vamos a votar conjuntamente. Votos a favor de la oferta de la empresa y votos a favor del nombramiento del funcionario oportuno para llevar a cabo el control de la empresa. Votos a favor del nombramiento de la oferta. ¿Alguna pregunta? ¿Se vota una cosa primero o la otra? ¿Las dos al mismo tiempo? Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? No, 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 no. Pues tú veis que… Lo que estamos dando es la modificación del contrato. Nosotros ya en el año de abril, nosotros aprobamos que la oferta… Señor secretario, ¿se pueden votar las dos cosas al mismo tiempo? Perdón. Yo, a salvo de la juventud de la interventa, lo entiendo que es un punto único que se vota conjuntamente. Porque no se trata de la adjudicación del contrato y dejar aparte la designación del responsable, sino que el punto viene designado en el orden vendida como aprobación si procederá y designación del responsable. Pero el contrato ya se aprobó, la entrada de esta empresa se aprobó en el pleno de abril, que votamos todo el grupo a favor, con unas condiciones económicas establecidas en aquel pleno. Que ahora se está votando la modificación. Pero vamos a ver. Y ahí se decía que había que hacer un nombramiento de un funcionario que hiciera un control de este contrato. Claro, pero señor portavoz, si usted no va a votar a favor de la oferta, ¿para qué va a votar a favor de la designación? Si va a votar que no. Es que se votó a favor de la anterior oferta. Señor alcalde, alguien tendrá que… Bueno, vamos. Imagínese que se ha rechazado esta modificación y entra la empresa el 1 de julio con las condiciones de solicitud en el pleno de abril. Habría que nombrar a alguien para continuar. Bien, señor portavoz, como mandan los cánones, a criterio del secretario. Señor secretario. La legislación del contrato es absolutamente presencialmente vinculado a esta reforma. Bien, pues… Tiene que haber un representante municipal en el pleno. Pero lo que tiene es que puedan votar separadamente. Bien. Y menos cuando… Señora portavoz, ¿usted no entiende lo que hay que decir? Sí, pero bueno. Sí, pero el criterio es el criterio. Pero, hombre, no podemos poner en esta disyuntiva al señor secretario. El señor secretario, que es el que da la fe jurídica de este ayuntamiento, ha decidido lo que ha decidido, tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. Es así. Bueno, el señor secretario se ha pronunciado, por favor. Vamos a votar conjuntamente los dos puntos tal y como dice el señor secretario. Votos a favor de la oferta y del nombramiento. Once votos a favor del Partido Socialista. Dos votos a favor de Ciudadanos. Trece votos a favor. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho votos en contra de Partido Popular y de AIPRU. No hay abstenciones. Aprobado por mayoría absoluta, con los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos, la oferta de la nueva empresa de recogida de basura y de parques y jardineses. Y incluido el nombramiento del funcionario del ayuntamiento que va a llevar a cabo la inspección. La modificación de la oferta es lo que se aprobó hoy. La modificación de la oferta de abril. La otra se aprobó en abril. Tal cual recoge el punto. Yo tengo la obligación de respetar el criterio del secretario. El secretario ha expuesto su criterio. Lo tenemos que respetar, no nos guste, no nos guste. Segundo, tercer punto de orden del día, ya que el primero fue la ratificación de la urgencia. El segundo, la modificación del contrato. Y el tercero que vamos a debatir ahora es la aprobación, si procede, del levantamiento de reparos para transferencias corrientes a la entidad mercantil ecoreciclaje de arco. Como la empresa no entra hasta el día 1 de junio, tenemos que pagar las nóminas y gastos de seguridad social, hacienda y gastos derivados de la ejecución del servicio hasta final de mayo, por en torno a unos 200.000 euros. Para ello, como no tenemos crédito suficiente, levantamos el reparo y damos la palabra al portavoz de Ciudadanos para su primera intervención. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, si ya en el anterior punto, mirando hacia el futuro, mirando hacia la mejora de la prestación de este servicio, de la recogida de basura, este grupo ha votado favorablemente. Ahora, evidentemente, mirando hacia el pasado, a lo que queremos dejar atrás, precisamente esta empresa, la empresa ecoreciclaje, pues vamos a seguir votando en contra de estos levantamientos de reparos en referencia a esta transferencia que se quiere hacer a dicha empresa. ¿Y por qué lo hacemos bien? Pues bueno, porque estamos hablando de una empresa que, como hemos anunciado en muchísimas ocasiones, en los consejos de administración de ecoreciclaje, en los plenos a través de los medios de comunicación, una empresa que, en nuestro entender, estaba plagada de irregularidades, estaba plagada de opacidad en sus contratos, los contratos de personal, los contratos de servicio. Una empresa que ha estado en déficit durante muchos años, una empresa que ha generado quebranto a las arcas de nuestro ayuntamiento y que, por lo tanto, entendemos que votar favorablemente a este reparo sería, de alguna manera, pues, legitimar, sería justificar esta forma de gestionar a la cual, evidentemente, como todo el mundo ya sabe, hemos venido criticando y hemos venido denunciando desde los comienzos de nuestro grupo. Así pues, como he dicho, vamos a votar en contra y vamos a mantener nuestra postura hasta final, quejándonos, haciendo un poco de con lo que he dicho en mi compañero anteriormente, de que parece ser que esta empresa va a continuar con menos personal, pero entendemos que la disolución de la misma tiene que ser completa. Una vez dicho esto, pues, para eliminar suspicacias que se generó ya en su momento con un determinado informe por teniente del Tribunal de Cuentas de Andalucía en relación a la legalidad o no de los levantamientos de reparo, queremos decir, queremos dejar claro, aunque lo hemos hecho muchísimas ocasiones y después se nos ha puesto en boca de este grupo palabras que no hemos dicho en ningún momento, que entendemos que levantar un reparo es legal, es cierto, está contemplado en la ley, en la normativa, en una figura administrativa, pero que, por supuesto, lo que venimos denunciando, vamos a seguir denunciando, es este uso continuado, este uso viciado, este uso normalizado que se viene haciendo por parte de este equipo de Gobierno de estos continuos levantamientos de reparo, por causa de no tener unos presupuestos actualizados. Otra demanda más que vamos a seguir exigiendo y que esperamos conseguir al igual que hemos conseguido esta nueva gestión, por supuesto, me conozco el apoyo con el resto de los grupos de la oposición, de esta nueva gestión de la recogida de basura. Y, bueno, a progreso también, pues, como he dicho anteriormente, volver a incidir en la necesidad, ya que hemos dado, hemos sido valientes, ¿no?, hemos querido dar un paso, hemos querido mejorar, hemos querido dejar atrás esa forma de gestionar, que, vuelvo a decir, por parte de nuestro grupo entendíamos totalmente irregular, pues, me gustaría que se diera un paso más hacia adelante y que, de una vez por todas, Arco de la Frontera contara unos nuevos presupuestos. Un nuevo presupuesto, como dicen muchísimas concesiones, que distribuyera su crédito de una forma correcta, adecuada, que diera respuesta a las necesidades de servicios de nuestro ayuntamiento y que, por lo tanto, se eliminara esta necesidad de tener que recurrir continuamente a modificaciones presupuestarias, levantamientos de reparos, lo cual, para nosotros, lo vuelvo a repetir, por mucho que nos digan que no desde el equipo de Gobierno, va en detrimento de la transparencia y va en detrimento de la eficacia en la gestión económica. Muchas gracias. Tiene nada más que decir. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra, primer turno de intervención, el portavoz de AIPRO. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, en este punto, de la misma forma, vamos a seguir votando en contra, como venimos votando en contra desde inicios de legislatura a estos reparos continuados que ya hemos perdido la cuenta. Y, en este sentido, también coincido con el portavoz que me precede la palabra. Nosotros jamás, jamás, otra cosa es lo que después nos encontramos durante la semana en los medios de comunicación por parte del señor alcalde o por parte, en este caso, de la portavoz del Grupo de Gobierno, en el que jamás hemos dicho que un reparo sea algo ilegal. Un reparo es algo que contempla, lógicamente, la ley. Lo que sí denunciamos y venimos denunciando, sin coacción a nadie, creo entender, por supuesto, esa es la reiteración y, en un plazo de dos años, que sean más de 40 recursos, en este caso, reparos uno detrás de otro, con informe desfavorable del señor interventor. En su momento, en su momento, lógicamente, nosotros daremos buena cuenta de esos reparos, de cómo la tramitación, en este caso, hasta el pleno y de cómo formalizarlo realmente. Y lo pondremos en las manos de los señores concejales de toda la corporación, para que realmente sepamos lo que estamos haciendo. Porque es verdad que muchas veces estamos aquí en esta silla, asentados, y realmente hay veces que uno no sabe ni lo que está votando. Y no estoy diciendo ninguna mentira. Seguro, más de uno no sabe ni lo que hoy viene aquí a votar, pero hay que levantar la mano, lógicamente. Nosotros intentamos, desde ahí, por lo de luego, enterarnos, formarnos y estudiar, lógicamente, en este sentido. Y aquí, pues, hay un nuevo reparo, 244.000 euros, y no pasa absolutamente nada. No será el último. Hombre, yo creo que un dato. Dice el señor interventor, que en la cuenta de memoria, creo que ahora mismo 695,16 euros. Estamos en mayo. En fin. Un montón de dinero. Digo a decir esto porque después uno escucha el alcalde de la intervención anterior, que cuando habla al alcalde, sienta cátedra, lógicamente, es la verdad absoluta. Aquí hay una verdad absoluta. Los demás decimos otras cosas. Pero aquí solamente hay alguien que dice la verdad. Y, lógicamente, no se corresponde eso con la realidad. Y, en este sentido, pues, lógicamente, tenemos que decirle al señor alcalde que ecoreciclaje viene costándole mucho dinero a las arcas municipales. Lo decía el interventor en la liquidación del 2019, que se había duplicado el gasto no solamente en la partida de ecoreciclaje, duplicado en el 17 y en el 18. En el 19 se había disparado, pero es que en el 20 estábamos por encima de cuatro millones de euros. Ecoreciclaje ha sido un boquete tan gordo que, si no ha sido por esta oposición que hemos peleado mucho, aquí no hubiera llegado a una nueva normalidad que ahora se atribuye a ustedes. Y que, vuelvo a reiterar, nosotros lo que ponemos en duda es, y vuelvo al punto anterior, es una justificación que no compartimos de un servicio que ni siquiera ha entrado en funcionamiento y que ha incrementado su valor por un millón de euros y que va a suponer ocho millones de euros más en los próximos años a los bolsillos vía impositiva que se va a subir de la basura a los vecinos y vecinas de Arco. ¿Por qué? Porque este alcalde y porque este equipo de gobierno o parte del equipo de gobierno, parte, no lo incluyo todo, ha querido. Yo solamente un dato, decía el alcalde que el IPC sube mucho y después vemos que el IPC en los últimos años es que no ha sufrido prácticamente variación alguna, no más que hay que buscar las estadísticas, pero es que un dato donde justificaba la empresa de, en este caso, el aumento del coste, decía el aumento de habitantes en Arco de la Frontera y resulta que en el 2015 la población en Arco eran 31.580 habitantes y resulta que en el dato actualizado por el Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía en el 2021 somos 30.898, es decir, hemos bajado en más de 700 personas. Y uno de los puntos que justifica la subida del incremento de la basura es el aumento de habitantes. Y otro el aumento de la profilación de nuevas viviendas y nuevas urbanizaciones. Pero aquí ¿quién se ha visto? ¿Aquí he visto alguien una última urbanización en los últimos cuatro o cinco años? Es que vamos, o yo vivo en Arco o no sé dónde vivo. Pero desgraciadamente la que estamos padeciendo en Arco en los últimos años no hemos visto esa alegría de otros años anteriores. Ojalá viniera. Y ahora un reparo más. Reparo que, por supuesto, vamos a votar en contra. Y reparo que en su momento justificaremos el no continuado a la continuación reiterada de estos reparos. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. La doble vara de medir del PSOE. Y me vuelvo a repetir el punto anterior. En el 2015 decía que era ilegal el contrato, la licitación. Ahora todo es legal. No hay que poner en duda a los trabajadores del ayuntamiento, los técnicos. Vente camiones. Nosotros nunca hemos puesto en duda la legalidad de nada. Si ellos dicen, los trabajadores, los técnicos, que es legal, nosotros, por supuesto. Pero que estamos hablando de una modificación del contrato que ya se aprobó, que lo aprobamos todos en el pleno de abril. No se está aprobando el contrato ahora. Se estaba aprobando, bueno, ya se ha aprobado el contrato para que la empresa UT Arco coja el servicio de basura de Arco. Pues ahí tenéis la doble vara de I del Partido Socialista. Y la adjudicación, señor alcalde, en el 2015 fue legal. ¿Y por qué tardó tanto tiempo en salir? Pues aquí está también reflejado los informes. Todo este proceso viene desde 2013. El 30 de junio de 2014, siendo dicha adjudicación, no, perdón, se formaliza el 13 de abril de 2015. Es cuando se da el contrato a UT Arcos. ¿Pero por qué se da en el 2015? Porque en el 2014 fue ya recorrida ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contratuales de la Junta de Andalucía. Por eso se paró. No es que lo hicieramos despise corriendo y a última hora se aprobó. No, esto ya venía ya del 2013. Así que no intente confundir a los ciudadanos. Me vuelvo al punto actual, el punto 3. Otro levantamiento de reparo. Ya adelanto que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, vota en contra. Otra vez. Porque no estamos de acuerdo. Y me sumo las palabras de los dos portavoces. Nosotros nunca hemos dicho que sea ilegal un levantamiento de reparo. Eso se lo inventa usted, señora portavoz del Partido Socialista. Lo dice usted. Nosotros nunca lo hemos dicho. Jamás. Lo único que decimos es que no es normal, que no es habitual que se gobierne a base de levantamiento de reparo. Y esto viene a consecuencia de que no hay un presupuesto. Y volvemos a repetir que ya la interventora saliente de este ayuntamiento dijo en su momento en el pleno que sí se podía sacar unos presupuestos. Pero claro, como iba en contra de lo que usted ya está la factura pendiente, más de lo mismo. Ecoreciclaje ha sido una mala gestión de este equipo de gobierno. Y lo está reconociendo dando entrada a la empresa que va a recoger y va a gestionar la recogida de basura. Y también lo ha dicho el señor alcalde, confirmándolo en su intervención interior. Ahora se va a mejorar el servicio, va a haber no sé cuántos camiones nuevos, va a haber más inversiones. Cuando vamos por Arco, ¿cuántos contenedores hay destrozados, rotos? ¿Cuántos contenedores? Y el señor delegado del medioambiente, en una conversación conmigo, me dijo, me dijo que lo hacían porque lo dejaban abierto porque la gente no depositaba la basura dentro. Me lo dijo usted. Bueno, me lo dijo usted. Por favor no interpele usted a ningún concejal porque entonces le voy a tener que dar la palabra. ¿Vale? Y eso no es cierto. No es cierto porque vamos por cualquier sitio de narcos y los contenedores están reventados. Y eso es una mala gestión por parte de vosotros también. Y esas cosas van a cambiar ahora con la empresa que se va a hacer cargo de la gestión. Y ahora ustedes, porque os interesa, ponéis a favor. Pues sí, pues nos alegramos. Pero nosotros decimos que el contrato es como estaba, no con la modificación. Levantamiento de reparo, Grupo Movimiento Popular, vota en contra. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Tiene la palabra… Luego le contestaré en mi intervención. Voy a respetar los tiempos. Pero ahora tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a referirme brevemente a lo que es el punto porque parece que se les olvida a los señores de la oposición que aquel que hace su trabajo tiene que cobrar. Los trabajadores de ecoreciclaje están recogiendo la basura durante todo el mes de mayo y obviamente tienen que cobrar. Aquí no se está tratando de la gestión de ecoreciclaje. Aquí se está tratando de que ecoreciclaje necesita fondos. El ayuntamiento transfiere fondos para pagar nóminas, seguros sociales, IRPF, facturas a proveedores locales y embargos judiciales. Tenemos un informe que precisamente nos lo ha dado el Tribunal de Cuenta y el fiscal al que fue dirigido los levantamientos de reparo de este ayuntamiento, donde dice en este sentido que se presentan alegaciones concretando cada una de las facturas a las que se refieren y precisamente dice que, dado que el pago era obligatorio, está bien realizado. En caso contrario, se estaría ante un enriquecimiento injusto. O sea, que el levantamiento de reparo es legal y lo que vosotros hasta ahora nos habéis criticado en rueda de prensa, y lo entiendo perfectamente en el caso del Partido Popular y de AIPRO, porque no tenéis ni idea de lo que es un levantamiento de reparo en pleno. Y yo me ciño a los hechos. Voy a un informe de intervención que data del año 2015, el 22 de septiembre, donde se le pide que nos digan sobre los levantamientos de reparo efectuado en el 2014. Y dice textualmente el señor interventor accidental, examinados los datos obrantes en la intervención municipal, no consta que durante el ejercicio 2014 se hayan remitido informes al pleno de resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local, contraria a los reparos efectuados. Y nos encontramos una relación de reparos efectuados que los señores del Partido Popular y AIPRO guardaban directamente en el cajón. No traían a pleno para que pudiéramos enterarnos nosotros y fuera transparente la gestión como hacemos nosotros, sino que directamente no se traía a pleno. Y no lo digo yo, lo dice con papeles por delante el señor interventor accidental de aquella época. Si sigo ahondando un poquito más en el cajón, me encuentro con una factura de 12.800 euros a Baena Bocanegra Francisco María. ¿Os suena, verdad, señores del Partido Popular y de AIPRO? A un abogado que precisamente tenemos un reparo de intervención, señores, un reparo de intervención de fecha 9 de junio del 2015, cuando estabais gobernando vosotros. Y dice, considerando que en la actualidad está pendiente el pago de la nómina de mayo del 2015 del Ayuntamiento de Arcos, por tratarse de una querella por posibles delitos penales de prevaricación y tráfico de influencia, hay que considerar que la responsabilidad penal es de carácter personalísimo e intransmisible, predicable respecto a personas físicas, por lo que considero que el Ayuntamiento de Arcos no, y lo pone en mayúsculas, debe asumir los gastos de defensa jurídica. Y entre todos los que aparecen aquí, Domingo Jesús González y él, Partido Popular, Manuel Erdoza en Vega, AIPRO. Eso es mentira. Pues esto es un informe de intervención. Esto es un recano. Mentira. Cállese, por favor. No me callo. Cállense ustedes. Esto es un informe. Que se calle ella. Que se calle ella. Que se calle ella. Que tomen hasta. Sí, sí. No te preocupes, María José. Pero vamos a ver. Que consten hasta. Que consten hasta. Vamos a ver. Que no les voy a permitir. Deje de mentir ya. Señor secretario, le llamo al orden al señor Erdozán y al señor González Gil por interrumpir la intervención cuando no están en el uso de la palabra. Miente. Que consten hasta también. Miente. Sigue usted, por favor. Sigue usted. Cuando me dejéis, continúo. Supongo que puedo retener el tiempo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Habla ahí, Trodesquera. Esto es un informe de intervención. Y yo no miento. Yo siempre vengo con documentos. Con documentos. Un informe de intervención firmado por el señor secretario, el señor interventor de fondos accidental, con fecha 9 de junio del 2015, que dice no se ha seguido ningún procedimiento de contratación de disconformidad el gasto efectuado de 12.800 euros a un abogado privado y pone que precisamente está pendiente de pago la nómina de mayo del 2015 y que por tratarse de una querella por posibles delitos penales no debe asumir los gastos de defensa jurídica el ayuntamiento. Este reparo nunca llegó a pleno. ¿Dónde pone Manuel Lozay? Nunca llegó a pleno. ¿Dónde pone Manuel Lozay? Déjeme hablar, por favor. Lo pone, lo pone. Muy bien. Supongo que sigo en mi turno. Pues estos informes de reparo que no llegan a pleno para que los vecinos de Arco se enteren y para que sigan su tramitación legal es lo que nosotros traemos precisamente hoy con no gastos nuestros, no gastos jurídicos nuestros ni gastos nuestros de ninguna índole, sino con los salarios de las personas que hoy en día y durante el mes de mayo están recogiendo nuestras basuras para pagarles su salario. Finalice. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señores portavoces. Señores portavoces, ustedes pueden decir lo que quieran y nadie interrumpe. El mismo trato quiero para la portavoz del Partido Socialista. A mí tampoco, ni a nosotros los concejales del Partido de Gobierno. Nos gusta lo que ustedes dicen, pero nos aguantamos y los escuchamos en silencio, con todo el respeto del mundo. Pero yo no sé lo que les pasa a ustedes que cuando habla esta mujer, mi portavoz y yo se ponen ustedes nerviosos. Se ponen ustedes nerviosos. Sí, es verdad, se ponen ustedes nerviosos. Las mentiras no valen en todo. Su verdad es la que vale. Su verdad es la que vale. No me señale usted con el dedo. No me señale usted con el dedo. Me está señalando usted con el dedo. No me amenace. No me amenace, por favor. No me señale con el dedo, por favor. Tranquilícese. Tranquilícese. No está usted en posesión de la palabra. No está usted en posesión de la palabra. O sea, que lo conocemos ya. Y usted a mí no me engañe, porque ya hará más de uno. Se va a caer usted o lo tengo que llamar la atención por segunda vez. Bueno, me llama la atención las veces que quiera. Segunda orden. Las que quiera, me llame. Segunda llamada al orden al señor. Ya sabe que usted a la tercera es expulsión. Que lo sepa usted. Muy bien. Usted me tiene que respetar, porque yo soy el presidente. Yo tengo que impartir el orden aquí. Y usted lo que no me puede usted es amenazar y señalar con el dedo de manera amenazante. Yo no lo estoy amenazando a usted. Le ruego que se calme. Yo estoy calmado y yo lo amenazo. Porque usted dirá su verdad. ¿Vale? Y nosotros le diremos la nuestra. Y que la gente interprete lo que tenga que interpretar. Pero se me calma usted, ¿de acuerdo? Yo estoy calmado y no me diga más que me calme, ¿eh? Menos mal que están las cámaras delante. No, que no me lo decima. ¿Por dónde íbamos? Segunda, primera intervención terminada, ¿no? Turno de réplica para Ciudadanos. Tres minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, después de este viaje al pasado, muy habitual normalmente en estos plenos, yo la verdad que me gustaría volver a lo que es el punto en cuestión. Y decirle a la señora portavoz que en este caso no me ha parecido justo que ni siempre, como hace, la verdad, que utilice el salario que utilicen los trabajadores del ayuntamiento para, en cierta manera, distraer la atención o, en cierta manera, tapar lo que venimos denunciando. Que lo que venimos denunciando es una mala gestión continuada y recurrente. ¿Desde cuándo? Pues no lo sé. Creo que, gracias a Dios, este grupo no lleva tanto tiempo en este ayuntamiento y quizá por eso puede ser que vengamos con las ideas un poco más claras y mucho más limpias. Y, además, por supuesto, una vez más, y no es por defender a los compañeros de la oposición, ya que desconozco que ocurrió en aquella época, vuelvo a utilizar una perfecta maniobra de distracción, donde lo que hace es recaer la atención de los aquí oyentes, de los que lo están viendo, sobre algo que ocurrió en el año 2014 o 2015, cuando aquí lo que estamos hablando en este momento es de levantar un reparo, un reparo, que es el enunciado que viene en el orden del día y no, precisamente, a hablar que lo que está hecho hace varios años o si es para la nómina de los trabajadores o no lo es. Sea para la nómina o sea para lo que sea, si no está bien gestionado, entendemos que no podemos votar a favor. Y, en cuanto a las dimensiones de los reparos, ya que estamos con ellos, a ver si soy capaz de terminar la intervención, me gustaría dar unos datos para que conocieran ahí los ciudadanos las dimensiones de lo que supone esto solamente en el año 2020 y en la empresa de ecoreciclaje. Estamos hablando que en el 25 de mayo de 2020 se levantó un reparo de 119.752 euros para hacer una transparencia de ecoreciclaje. El 25 de junio de 2020, 377.641 euros. El 30 de julio de 2020, 552.460 euros. El 5 de octubre de 2020, 628.580 euros. Suma un total de un millón y medio de euros, que sumado allá a la partida inicial destinada a ecoreciclaje de prácticamente un millón de euros, que se consumió precisamente por eso se hace en estos reparos, hablamos de 3 millones de euros, 3 millones, 3,1 millones de euros en gastos solo y exclusivamente en recogida de basura. En recogida de basura. Me pregunto yo, porque estáis hablando mucho ahora de subir la tasa de la basura, que si esta empresa ya era deficitaria, si esta empresa había que hacer un pago extra de un millón y medio, en aquellos años, en estos años, ¿con qué se ha estado pagando este millón y medio? ¿Lo habéis pagado vosotros de vuestro bolsillo o se ha pagado de los impuestos de los ciudadanos? Es lo que me gustaría que me respondiera. Tiene la palabra el señor portavoz de Aipro. Muchas gracias, señor. Dios, perdón, señor alcalde. Sí, ajobe. Primero, yo agradecer la intervención del portavoz de Aipro en la palabra, porque está claro que este equipo de Gobierno y su portavoz del equipo de Gobierno, que es una persona que utiliza todo tipo de artimañas para intentar desacreditar, en este caso a la oposición o a parte de la oposición, o a quien le da la gana a ella, utilizando bajezas políticas totalmente e información totalmente manipulada y que manipula claramente, declara la opinión pública, porque es muy fuerte, muy fuerte, que esta persona, que desde luego me voy a tener, me tengo que callar, por respeto me tengo que callar el que no me tiene ella, el que no tiene a mi grupo ni tiene a muchísima gente en este pueblo y hasta gente de su propio grupo. En Arco nos conocemos todos y bien conocidos. Hombre, que usted hable ahí de un reparo, de un tema judicial que le digo que es mentira, le voy a pedir un informe al señor secretario, el señor Baina Bocanegra, que por lo visto ese no tiene protección de datos, ese le digo a usted decirlo, ese no es abocado mío, y le digo una cosa, si hay un duro, un duro destinado a este despacho de abogados, yo mañana presento dimisión, si no la presento a ustedes dos, y no apunto con el dedo, presenta a ustedes la dimisión, mañana mismo, un duro, un céntimo de euro. Mi verdad por delante, mi verdad vale mucho, y no me va a ensuciar usted, señor alcalde, por mucho alcalde que sea, ni usted tampoco. No me la va a aclarar. No me la va a aclarar. Hable con respeto. Yo estoy hablando con respeto. Hable con respeto, por favor. Con respeto, el respeto que no me tiene usted. Hable por respeto. Que me deje hablar a mí, que estoy en el tema. Sí, no, 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 pero que tengo el derecho de interpelarle para que usted reconduzca su actitud, por favor. Usted me va a reconduzcar mi actitud. Hable con respeto. Deje el teono agresivo y amenazante. Primero, usted a mí no me va a decir cómo yo tengo que hablar. Coge usted y hable y se vaya a Bello Rusia y coge usted y me tape la boca también. Que le digo que si hay un euro, un céntimo de euro, señor interventor, le pido, por favor, le pido, por favor, que creo que usted es una persona, no creo, entiendo que es una persona imparcial, que mañana haga un informe si hay un solo euro, un solo euro destinado a Manuel Ozaín, a ese despacho de abogados o a cualquier otro despacho de abogados en cualquiera de las clases judiciales que tengo yo. Uno, si es así, mañana presenta emisión irrevocable. Y si no es así, preséntalo usted, señor alcalde. Preséntala con tanta verdad que tiene por delante. Ya está bien de mentir, hombre. Ya está bien de mentir al pueblo de Arco. Que es lo único que se va a hacer. Mentir al pueblo de Arco. Y ahora, creo que me quedan diez segundos, ¿no? No. Ah, no. Usted ahora me retira la palabra. A su señora portavoz lo que le dé la gana. Venga. Señor interventor. Cálmese usted, por favor. Señor interventor, mañana, por favor, el interventor le va a decir que el dinero que ha ingresado en ese despacho es del ayuntamiento, no de usted. No, no, no. Eso es lo que va a decir el interventor. Le estiró a mí. A Manuel Oceano. Lo que ha dicho la señora de la Hacienda. Por favor, cállese. No, no, no. Que lo certifique. Que no ha ensuciado mi nombre. Que ya lo ha apuntado que ya lo ha apuntado el señor secretario. No me da la gana. Cállese usted ya. Que Manuel Oceano tiene un nombre. Que Manuel Oceano tiene un nombre. Y usted no me puse a ganar. Le va a dar algo, por favor. A mí que le va a dar. Por su salud. A mí que le va a dar. Por su salud, por favor. Por mi salud y por mi salud. Por su salud. Deje usted de mirar por los demás. Y mire por usted. Vale. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es que tiene usted gana que yo lo expulse, pero no lo voy a expulsar. Es lo que usted está buscando. Usted quiere que yo lo expulse, pero no lo voy a expulsar. Porque es lo que usted quiere y no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Pero bueno, que lo que sí es verdad que es el ayuntamiento el que ha pagado. A mí ni un duro. Está claro. Y usted lo sabe perfectamente. Bueno. Usted lo sabe. El ayuntamiento es el que ha pagado los dos milímetros deuda. Usted sabe que ni un duro, Manuel Oceano. Ni un duro. Tranquilícese, hombre, por favor. Habla usted de que me dio ese dinero. Por su bien. Dígame usted. Tranquilícese por su bien, hombre. No mienta más, hombre. Lo que pasa. Que ya vale, hombre. Es que ya vale. Es que no vale todo. Ríese usted. Por favor. Por favor. Ríese usted. Por favor. Cálmese. Seguí usted del pueblo de Arco. Cálmese, por favor, hombre. Está usted muy nervioso. Me voy a calmar. Me voy a poner. Es de vergüenza. De vergüenza. Cálmese. De vergüenza lo que hace. ¿Está tranquilo ya? Bien. Eso no me lo va a decir. Vamos a ver. Tercera intervención. ¿Qué quiere usted también? Tercera intervención. ¿Qué quiere usted? Deje de ella de malmeter. Que lo que hace es malmeter. Vamos a ver. Tercera intervención del turno de réplica del portavoz del Partido Popular. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. ¿Le puede dar el tiempo ya, si quiere? Ya, ya. ¿No va a hablar usted? Sí. Voy a que se tranquilice un poquito, porque os veo a vosotros un poquito alterados. No solo el señor Osain, porque, sí, señor portavoz del Partido Socialista, es que en política no vale todo. Usted ahí va atacando y ahora usted espere que aquí se guarde en la compostura, ¿no? Y usted pierde los papeles también y ya le viene el flas de que están las cámaras y dice, señor portavoz de Aipro, tranquilícese, tranquilícese. Venga, hombre. Es que también, alcalde, que usted ha estado en la oposición también muchos años. Y en estas situaciones yo me acuerdo mucho de las conversaciones que hemos tenido fuera del pleno. Lo he vivido, vamos, muchas veces. Y ahora, claro, tiene ahí la última palabra y, claro, se aprovecha de eso. Luego también muchas veces habláis de que no hablamos del punto, de que nos vamos por otro lado. Señor portavoz, señor portavoz, usted también hace lo mismo, siempre, siempre. Y estoy totalmente de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos. Aquí podríamos decir miles de cosas, miles de cosas, muchísimas. Pero bueno, yo me voy a centrar otra vez en el punto que es lo que le interesa a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Arco. En el punto 3 de este pleno extraordinario, estamos, como he dicho antes, en un nuevo levantamiento de reparo. Que vuelvo a decir que no es ilegal, que es totalmente legal, que nadie nunca ha dicho nada de que sea ilegal. Lo dice usted en su rueda de prensa. Nosotros nunca lo hemos dicho. Queda reflejado de nuevo que el reciclaje es un boquete. Lo único que se hace es perder dinero. Y una cosa que me sorprende es que no haya dicho nada de la subida de tasa. No ha dicho nada porque no le interesa. La subida de tasa, cuando lleguen, es cuando lleguen a las casas de los vecinos. Antes no voy a decir nada. Voto en contra del Grupo Municipal Púmula. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señora alcalde. Bueno, vuelvo otra vez al origen del punto que estamos tratando. Aquí no estamos aprobando la gestión de co-reciclaje. No sé a qué viene a hablar o de vender nuevamente humo de que si la gestión ha sido más lícita para vuestros ojos o menos lícita. Estamos hablando de que se va a aprobar una transferencia de fondos del ayuntamiento a eco-reciclaje. O sea, el ayuntamiento, gracias a la aprobación de este punto, va a hacer una transferencia a eco-reciclaje para pagar nóminas. Nómina de mayo, 81.000 euros, paga extraordinaria, 53.000 euros, seguros sociales, 42.000 euros, facturas pendientes de aprobar en Consejo de Administración, que son para proveedores locales, 66.000 euros, y embargos judiciales, 2.000 euros. En total, 244.000 euros. Yo no pongo por delante los salarios. Es que se va a destinar ese dinero a eso. Es que yo estoy hablando de la realidad, de lo que traemos realmente aquí al punto. Estamos aprobando esa transferencia y, para ello, necesitamos levantar un reparo porque no tenemos fondos en la cuenta de la cual vamos a hacer la transferencia. No tenemos consignación presupuestaria y, por lo tanto, tal como marca la ley, que ahora, afortunadamente, la oposición ha entendido que ya son legales –os lo agradezco–, que ya estemos todos al unísono, pues resulta que levantamos un reparo. Claro, vosotros nos echáis en cara a nosotros que nuestra gestión es ilegal, que nosotros contratamos, que es poco transparente, que no contratamos siguiendo la legalidad. Yo traigo, precisamente para justificar que los levantamientos de reparo los traemos a pleno porque son el método legal que nos exigen. O sea, es así como se tiene que hacer y, precisamente, os demuestro vuestra gestión. Yo no estoy utilizando ninguna bajeza ni estoy diciendo nada que no me corresponda. Ustedes habláis de nuestra gestión y nosotros hablamos de vuestra gestión. Y vuestra gestión, lamentablemente, hay una ordenación de pago con fecha del 10 de junio del 2015, donde se paga una provisión de fondo, defensa jurídica, juzgado, primera instancia, número 2 de arco, pleito, contrataciones familiares concejales. 12.800 euros al señor Baena Bocanegra Francisco María. Y qué casualidad que va aparejado con un reparo que hace el interventor y en dicho reparo dice que no corresponde pagar eso. Y vosotros, en vez de traerlo a pleno, como estamos haciendo nosotros hoy y que ustedes votáis en contra, en vez de traerlo a pleno, guardáis el reparo en el cajón y hacéis la transferencia. Pues son dos modelos distintos de gestionar, uno con transparencia, como venimos nosotros hoy aquí, a hacerlo y por la vía legal, y otro totalmente fuera de la ley. Y no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Lo que demuestra que en arco hay y ha habido dos maneras de gobernar. La del Partido Popular y Aipro en sus tiempos y la del Partido Socialista hoy en día. Es un ejemplo de los reparos. A nosotros nos ponen verdes porque traemos aquí reparos a levantar, como legalmente establece la ley. No hay consignación presupuestaria, que no quiere decir que no haya dinero, no hay consignación presupuestaria. Al levantamiento de reparos y para poder gastar ese dinero de un servicio público fundamental hay que venir al pleno y votarlo y aprobarlo. Es lo que está haciendo el Partido Socialista, jurídicamente hablando, con la legalidad en la mano. Y como ustedes dicen lo que dicen y son consecuentes con sus intervenciones, se ponen las manos en la cabeza, nosotros no tenemos más remedio que demostrar qué hacemos nosotros y qué hacían ustedes. Y ahí está el enfado, pues no os enfadéis. Todo lo que ocurrió en el pasado tiene consecuencias hoy. Y nosotros tenemos la conciencia muy tranquila, estamos acostumbrados a denuncias, estamos acostumbrados a requerimientos judiciales y todo por cuestiones que nunca hemos hecho, que no ha sido de nuestra responsabilidad. Pero aquí estamos. Lo que sí es cierto es que lo que hoy hemos vivido aquí ha sido una auténtica pena y espero que no siga sucediendo. Espero que no siga sucediendo. Por el bien de todos y por el bien de la gente que nos están mirando y nos están oyendo. Lo que hemos venido a hacer aquí es levantar un reparo para cumplir con una obligación, para una obligación de la gestión municipal. O sea, pagar un servicio público, pagar nóminas, pagar seguros sociales de los trabajadores del servicio de basura, pagar facturas a proveedores, etcétera, etcétera. Y si no lo hacemos, pues se dejaría de prestar el servicio. Pero como somos responsables serios en la gestión, pues venimos, hacemos lo que tenemos que hacer, vemos lo que dice la ley, que es lo que hay que hacer para poder pagar cuando no hay consignación, lo hacemos y cogemos y pagamos. Y hoy los que voten que no, hoy los que voten que no, una vez más, con la justificación de que es, entre comillas, ilegal, entre comillas, ilegal, por no decir otra cosa, están votando que no a que los trabajadores de ecoreciclaje no cobren la nómina, están votando que no a que no cobren los seguros sociales, están votando que no a que no cobren los proveedores que asisten a la empresa, etcétera, etcétera. Pero como los que decidimos, afortunadamente, somos nosotros y que somos serios y responsables, vamos a votar que sí, vamos a levantar el reparo y vamos a pagar a todas estas personas para que los ciudadanos no queden afectados por el incumplimiento por parte del ayuntamiento de un servicio tan básico y fundamental como es el de la recogida de basura. Vamos a votar. Levantamiento del reparo. ¿Votos a favor del levantamiento del reparo? 11 votos a favor. ¿Votos a favor? Perdón, votos en contra del levantamiento. 10 votos, ¿no? Aprobado por la mayoría absoluta del Partido Socialista el levantamiento del reparo. Bien, vamos a terminar la sesión para continuar con las otras. Cinco minutos de descanso y continuamos. Empezamos con la segunda convocatoria plenaria, el segundo de los plenos, señalado para el día de hoy. Es un pleno también de carácter urgente y extraordinario. En esta ocasión ha sido propuesto por los grupos municipales de la oposición, Partido Popular, AIPRO y Ciudadanos, en relación a la información del proyecto Ciudad Amable. Bien, según me comenta, ya que estuve ausente por razones de trabajo en la Junta de Portavoces que se celebró al respecto, me dice mi compañera que habíamos acordado unos tiempos de ocho minutos en la primera intervención y de cuatro minutos en la segunda intervención. Tenemos un problema con los monitores. Está programado y no pasan de cinco ni de tres. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar el primer turno de palabra de cinco minutos y, a continuación, le vamos a poner el de la réplica para sumar cinco más tres, ocho. En un primer momento vamos a terminar con los cinco minutos y enseguida empezamos con los tres minutos, para que vayáis mirando los tiempos. Y en la segunda intervención, en la segunda intervención de réplica, vamos a utilizar el turno de palabra de los cinco minutos, pero hasta los cuatro. ¿De acuerdo? Se ha entendido, ¿no?, perfectamente. Bien. Como se trata de un pleno de carácter urgente y extraordinario, como el anterior, tenemos que ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad de todos los presentes. Por lo tanto, empezamos a debatir el único punto del orden del día, que es la propuesta de los grupos municipales de la oposición, con relación o en relación al proyecto Ciudad Amable. Empezamos dándole la palabra al portavoz de Ciudadanos. Ocho minutos. Muchas gracias. Bueno, a espera, quizá, también, de las explicaciones que nos deba de dar el equipo de Gobierno con respecto al desarrollo y a la ejecución de este proyecto, ya que entendemos que es el fin de este pleno extraordinario, por lo que se solicitó, pero, no obstante, entiendo que se hará a continuación en su momento de intervención. Y, bueno, voy a pasar también a plasmar, bueno, a expresar un poco cuál es nuestro concepto y cómo entendemos este proyecto. Pero, antes de eso, me gustaría, en primer lugar, denunciar la verdad, y tengo que decir estas palabras, esta falta de consideración y un juego sucio que se viene haciendo de forma reiterada por parte del equipo de Gobierno en cuanto a la aportación de información. Y lo digo por qué, para que todos me entiendan. Lo digo porque este dosier, la información muy completito, tengo que decirlo, bueno, lo que me ha dado tiempo de leer, porque, a pesar de que se pidió el viernes en la Junta de Portavoces, además, se nos dijo que se… el jueves, ¿no? Perdón, el jueves, se nos dijo que se nos iba a aportar. De hecho, vamos, el señor aportador del Partido Socialista llamó a su secretaria, nos lo dijo allí en directo, pero, bueno, hasta hoy, esta mañana, no me han llamado, estando yo en el trabajo, y me dice que me pase a recoger esta información. Evidentemente, no puedo ir, me lo han pasado por correos, pero no he podido verlo, no lo he podido analizar con la profundidad que se merece esta información que hay aquí dentro, porque, evidentemente, hasta las cuatro de la tarde, pues, les hago una osqueada rápida. Pero, bueno, yo he dado unos tiempos, pero es que lo que realmente entiendo es que esto debía estar en manos nuestras desde hace ya, yo que sé, cuantos meses, desde el momento de la realización del mismo. Entonces, todo este tiempo hemos estado, pues, dando nuestras opiniones, nuestra información, pues, como he dicho anteriormente, tiene la información completa, tiene la información completa. Y después se nos dice desde el equipo de Gobierno que los dejemos gobernar. Y yo le pido al equipo de Gobierno que nos deje, que nos dejen, que nos faciliten, que nos permitan desarrollar nuestra labor como grupo de la oposición. Y para desarrollar esa labor, lo siento, es así, señor Arcádio, aunque usted diga que no, necesitamos información. No, necesitamos información. Y esto no es la primera vez que ocurre. Ocurre en muchísimas ocasiones. Y, además, por esto mismo, que quede claro, solicitamos este pleno. Por esto mismo, que quede claro, solicitamos este pleno. Porque si no obtenemos información, a pesar de pedirla reiteradamente, que menos que no lo den de forma directa. Y, además, gracias a Dios, ha servido parvo. Gracias a Dios. Aquí tenemos esta información que, vamos, prometo que la voy a estudiar al fondo, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y, bueno, aquí tengo que decir que los propios vecinos que están aquí puedan comprobar que no son solamente ellos víctimas, en cierta manera, de esta forma de actuar del equipo de Gobierno. Bueno, a ellos les prometieron participación y les llegaron con una imposición. A nosotros nos prometen mano tendida, nos prometen transparencia. Pero, como podéis comprobar, esto solamente ocurre en sus manifestaciones y no ocurre en las prácticas. Pero, bueno, ya a continuación, y metiéndome en el punto en concreto, como he dicho anteriormente, me gustaría dejar claro, y ha comenzado de esta forma, pues, dejando claro cuál es nuestro posicionamiento con este proyecto. Y la verdad es que entendemos que es un proyecto que hay que llevarse a cabo. Hay que llevarse a cabo y hay que trabajar y hay que negociar y hay que hacer lo que sea para que este proyecto se ejecute. Por supuesto, por supuesto, dentro de ese proceso participativo en el cual se encuentra inmerso, teniendo en cuenta la opinión pública y, por supuesto, teniendo en cuenta, sobre todo, dándole más peso a aquellos ciudadanos, a aquellos vecinos o vecinas de Arco de la Frontera que se van a ver mayormente afectados en el desarrollo de su vida cotidiana. A eso no nos cabe la menor duda. Pero la verdad es que también entendemos que, con diálogo, con una predisposición positiva a traer estos beneficios que va a suponer este proyecto para Arco de la Frontera, seguramente podemos llegar a un acuerdo donde todos ganemos y, si es necesario, todos también tengamos que ceder. Y digo que este es un proyecto que va a traer beneficio a Arco. Viene aquí, evidentemente, pero no nos cabe la menor duda. Es obvio que es un proyecto que va a permitir atraer mucho más turistas. Esto supone traer más dinero que entra en nuestro ciclo económico. Esto posiblemente suponga la creación de más negocios y, a su vez, supondrá la creación de más empleo. Empleo que a nadie se le escapa, del cual nuestro pueblo, nuestro municipio, está muy necesitado hoy en día. Entiendo también que es un proyecto que va a atraer un espacio de ocio y de esparcimiento para todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera, no solamente para los visitantes, sino para los propios vecinos de Arco de la Frontera. Es un proyecto que también entiendo que va a revitalizar, en este caso, así entendemos, y esperamos, lo esperamos de corazón, va a revitalizar el casco antiguo. Puede hacerlo mucho más atractivo para que la gente, incluso, no solamente vayan a hacer turismo, sino a vivir ahí y eso, evidentemente, lleva ya acompañado lo que es la oferta de una mayor cantidad de servicios. También entendemos que un beneficio, ya rizando un poquito el tema, también para esta conciencia que se ha desarrollado últimamente entre nuestra ciudadanía, de protección a nuestros monumentos, y lo digo porque, evidentemente, la reducción del tráfico en el casco antiguo va a suponer una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que ya sabéis que es un gas muy perjudicial para los monumentos, y, por lo tanto, ayudaríamos a protegerlo de esta forma. No obstante, me gustaría dejar claro que entendemos perfectamente, para nosotros, la principal escollo, el principal problema que hay que solventar es la de encontrar unas bolsas de aparcamiento alternativo para los vecinos y vecinas del casco antiguo, que, como he dicho anteriormente, posiblemente, no posiblemente, es que van a ser ellos los que se van a ver más afectados por la puesta en práctica de este proyecto. Y, bueno, la verdad es que, por lo que he podido leer, como habéis comprendido, ahora también a la espera de las explicaciones del equipo del Gobierno, que espero que nos aporte algo más, pues, por lo que he podido leer, puede ser que no exista un… o, mejor dicho, que exista un cierto descontento por parte de los vecinos en cuanto a las propuestas de aparcamiento. Parece ser que puede estar un poco lejano, pero sí es cierto que también se contempla algunas otras alternativas, por ejemplo, como este aparcamiento de la calle Cristóbal Colón, que entiendo que podría ser una verdadera solución a todo ello. Así es, pues, la verdad es que en este sentido tampoco tenemos mucho más que decir, porque entendemos desde este grupo, dentro de este proceso participativo, tiene que ser algo que los propios vecinos, que los propios afectados por este proyecto, pues, tienen que sacar sus propias conclusiones, tienen que realizar sus propias valoraciones, porque entiendo que, además, estas conclusiones y estas valoraciones hay que hacerlo en positivo, positivo para intentar buscar una solución, para intentar que este proyecto no se vaya hacia la nada y que, por lo tanto, nos perdamos todos los beneficios que nos pueden atraer a Arco de la Frontera. Yo, antes ya estaba a punto de terminar mi tiempo, tenía muchas más cosas que contar, pero tengo que decir, para defender una vez más este proyecto, esto, por supuesto, teniendo en cuenta las opiniones, como he dicho anteriormente, muy importante de los principales afectados, que no lo podemos dejar escapar. Es que Arco de la Frontera está… Esto va a traer empleo. A mí no me cabe… A este grupo no le cabe la menor duda. Y la situación en la que estamos es que no podemos permitirnos desperdiciar ninguna oportunidad tan importante como la que se nos presenta. Muchas gracias. Bien, muchas. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el portavoz de ahí, por favor. Bien. En este pleno voy a empezar dándole las gracias, no al señor alcalde, que no entienda que es una falta de respeto, sino que voy a empezar a dar las gracias al pueblo de Arco en general, a los vecinos y vecinas del conjunto ambiental de nuestro casco antiguo en particular. Creo que si hoy estamos aquí es porque la democracia realmente, aún difícil en estos tiempos practicarla, porque nos ponen todas las trabas del mundo entero de este equipo de gobierno. Pero sí, los vecinos y vecinas de nuestro conjunto ambiental, los vecinos y vecinas de Arco en general, porque ha sido un movimiento vecinal, un movimiento ciudadano, un movimiento de opinión, un movimiento, lógicamente, de no conformarse, un movimiento de rebelarse, hoy nos permite estar aquí. Y hoy nos permite estar aquí, entre otras cosas, para hablar del proyecto de presente y futuro para Arco en general. Gracias a ello, gracias a ella, ha sido posible que se debata, ha sido posible que se ponga encima de la mesa y que se cuestione un proyecto o anteproyecto o borrador, que en este caso tenía que haber sido y tenía que haber nacido fruto del consenso, de la participación, del tender la mano, del donde todo el mundo cabe, nace viciado una vez más por la falta, en este caso, de tender esa mano por parte del máximo mandatario, de, lógicamente, que es nuestro yendo de viento, que es el señor alcalde, de dejar a un lado la soberbia y el egoísmo personal y practicar, en este caso, que entre todos, entre todas, sumamos mucho más. Pero bueno, menos mal, vuelvo a reiterarlo, que nuestros vecinos y vecinas han dado ese empujón hacia adelante y han sabido también, pues, parar aquello que, desde luego, muchos consideramos, la inmensa mayoría, que suponía un proyecto que venía a vulnerar lo que son las propias raíces de identidad de nuestro pueblo. A partir de ahí, pues, falta de información, fíjense ustedes, falta de información, en el 2019, en diciembre del 2019, este grupo político pedíamos copia del dosier del proyecto de regeneración de espacios públicos urbanos a realizar con los fondos ITIN. 2019, 2019, 2020, enero de 2020, mayo de 2020, diciembre de 2020 y, por último, en el 2021. ¿Qué se nos ha dado? Nada. Y lo pedimos por registro. Falta no de información, sino falta de querer hacer las cosas bien. Porque, si nosotros tenemos información, podemos conocer qué es lo que queremos para nuestro pueblo. Podemos transmitirlo a nuestros vecinos, cosa que no podemos hacerlo. ¿Y por dónde nos enteramos? Por la prensa. Le damos gracia a la prensa, por supuesto, a los medios de comunicación. Sin la prensa, desde luego, no sé qué se irá de la oposición de Arco a la Frontera, del pueblo de Arco a la Frontera. O nos buscamos la vida, o lo que queda claro en este caso es que, por vía lógica y oficial, no vendría esa documentación. Hoy, como decía mi compañero, hoy a mí me lo han dado cuando he entrado aquí, a las ocho de la tarde, este proyecto que, aparte, creo que está desfasado. Porque, por lo que veo aquí hoy, en el Viva Información, ya hay aquí un arco, un arco que el señor alcalde, en su primera intervención, cuando presenta el proyecto, no venía y que aplaudía y decía que era un proyecto maravilloso para Arco a la Frontera. Y, gracias al esfuerzo y al tesón de los ciudadanos de Arco a la Frontera y de la Ciudad de Arco a la Frontera, han logrado, de un arco que no valía absolutamente para nada, para el equipo de Gobierno, para el alcalde, diez más tarde, se convierte y se pide que esté protegido como bien de interés cultural. Lo que son las cosas, cómo vemos, cómo aquí se dan las vueltas, cómo aquí se intenta justificar lo injustificable. Decía mi compañero Leopoldo en una intervención en este tema, de que el alcalde es un alcalde que un día decía una cosa y, en función de lo que hablaba el pueblo de Arco, decía todo lo contrario. A las pruebas me remito. Pero, a partir de ahí, coincido también en lo mismo. Y, en este caso, lanzo nuevamente nuestra mano, la mano de nuestro partido, que representamos a muchos vecinos de Arco a la Frontera. Para que le digamos que aquí estamos, por supuesto, que creemos y que queremos lo mejor para nuestro pueblo. Que entendemos que hay que invertir en nuestro conjunto elemental, en nuestro casco antiguo, porque, entre otras cosas, es la joya de la corona. Porque hay que rehabilitar que se está cayendo a pedazos nuestro conjunto elemental. Que las fachadas son negras en vez de blancas. Que está sucio y no limpio, como tiene que estar. Y que tiene que estar, por supuesto, revitalizado para que sea el lugar de encuentro. Y si ese lugar de encuentro, que es nuestra plaza del Cabildo, que todos coincidimos, seguro, en que tiene que ser un espacio de encuentro, de convivencia, mejorable, por supuesto. No un lugar donde sea el aparcamiento de todos, sino un lugar para que busquemos soluciones, para que demos otro aire distinto al futuro en otro pueblo. Pero tiene que nacer bajo el fruto del consenso y de la participación. Algo que se ha negado. A partir de ahí, tenemos que ir juntos, lógicamente. Y yo a la delegada de Turismo, que, lógicamente, le digo que tiene otro talante, y no lo digo simplemente por echar, en este caso, a uno o a otro, pero tiene otro talante, pues, lógicamente, espero, espero que se ponga encima de la mesa cuantas opiniones. Ya le dije yo en su día, señora delegada de Turismo, en el 2018, que este proyecto tenía que nacer desde la participación y no desde la imposición. No un proyecto de un partido, no un proyecto de un alcalde, sino un proyecto de una ciudad, un proyecto de unos vecinos, unos proyectos de una ciudadanía. A partir de ahí, construyamos. Vamos a construir, por supuesto, para mejorar, para hacer de nuestro pueblo algo mejor. No van a venir miles de vecinos o miles de turistas a nuestro pueblo, porque ya vienen, porque ya vienen. Vamos a hacer que nuestro pueblo sea más cómodo, para que busquemos espacios peatonales que, lógicamente, hagan mejor Arco de la Frontera y la visita a nuestro pueblo. Pero Arco de la Frontera, ya de por sí sola, hace mucho tiempo que está declarado de interés turístico nacional, que es un lugar de referencia turísticamente hablando, y tenemos que mejorar. Y a partir de aquí, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y, por supuesto, escuchar. Y, por supuesto, entender que los vecinos del conjunto fundamental hay que resolverles un problema vital, que es sus zonas de aparcamiento, sus zonas para que hagan su vida normal. Y no podemos buscar en soluciones alternativas, en aparcamientos alternativos, más puntos de desencuentro que de encuentro. No podemos crear una bolsa para enfrentar, sino para unir. En buscar nuevas zonas, nuevos lugares y seguir buscando, lógicamente, desde la concordia y desde, lógicamente, la cooperación de todos, un proyecto que sea y que predomine en el futuro de nuestro pueblo. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Con la venia, señor alcalde. Bueno, no he tenido tiempo antes porque he interpelado a mi compañero Oliver en el punto anterior, pero sí me gustaría decirle una cosa a la señora portavoz del Grupo Socialista, ahora no, que es la señora Carrera, pero sí a la señora González. Mire usted, es verdad que a lo mejor el sueldo de un funcionario de carrera como el mío, funcionario de carrera como el mío, que afortunadamente, gracias a Dios, no me hace falta la política para vivir, se puede pagar un abogado. Por supuesto que sí. Mejor o peor, pero desde el principio lo está pagando este que le habla. Yo todavía no me ha hecho falta engañar a ningún compañero para darle ese mil euros a un familiar. Y le voy a decir más, en la etapa del Gobierno del Partido Popular tampoco se ha contratado a condenados como cargo de confianza. Así que usted nos venga aquí a dar ejemplo, cuando tiene usted mucho por donde callar. Y dicho esto, vamos al punto que realmente nos atañe. Para empezar, le quiero dar la bienvenida a los vecinos del casco antiguo, a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que hoy se encuentra con nosotros, la bienvenida y las felicidades. Gracias, señores. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Habéis conseguido que una decisión y un antojo particular del señor alcalde se haya convertido justamente en lo contrario, en poder estar hoy aquí, después de 2018, y conseguir que podamos sacar adelante un proyecto común de ciudad entre todos. Quiero empezar con una palabra o una frase que me llamó mucho la atención, de un exconcejal del PSOE. Cuanto más voy a vejer, más pena me da de mi arco. Leído en redes sociales. Exconcejal del Partido Socialista. Cuanto más voy a vejer, más pena me da de mi arco. No lo dice Domingo González. Yo creo que esto es significativo y sintomático de la realidad vivida y que se vive en arcos de la frontera de esa imposición del equipo de gobierno, el cual dirige usted, señor alcalde, y que esto se hace sí o sí, porque lo digo yo, porque como somos mayoría absoluta, quiero recordarle que usted sacó los peores resultados del Partido Socialista y que luego obtuvo esa mayoría absoluta. Esto es un tío vivo. Hoy podemos estar en la oposición y dentro de dos años podemos estar otra vez allá arriba. Así que eso de que parece que esto es para toda la vida, me parece a mí que no, aunque algunos quisieran porque no tienen otra fuente de ingreso. Mire usted, mucho papel, mucho dossier, poco diálogo y poca participación, señor alcalde. Mucho papel, mucho dossier y poca participación y diálogo con los vecinos de Arco de la Frontera. Usted, en la Junta de Portavoces, no estuvo, pero su compañera nos dijo que la documentación nos la daría lo antes posible. Eso fue el jueves, en la Junta de Portavoces. Y llega hoy a las una y media del mediodía. Menos más que están los medios de comunicación, menos más que están los medios de comunicación, a los que quiero agradecerles enormemente ese día a día que nos pueda acercar las noticias, y nos enteramos a través de la prensa, y también los vecinos del casco antiguo, al que visitamos con frecuencia y nos trasladan sus inquietudes y problemas. Nosotros no estamos hoy aquí para defender únicamente y exclusivamente el no derribo de un arco. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de los vecinos del casco antiguo, los que día a día han ido perdiendo servicios, los que día a día han visto cómo no tienen farmacia, no tienen papelería, no tienen cajer automático, no tienen aparcamiento. Esa es la realidad. Europa, la Comunidad Económica Europea, le dice, y lo dice nada muy claro, dice aquí, en este documento que vosotros nos habéis hecho llegar, se prestará atención, especial atención, al refuerzo de los valores patrimoniales, culturales, sociales, ambientales y paisajísticos, y buscaremos soluciones para ello. Esto lo dice Europa. En su concepción y diseño se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones de bien de interés cultural. Ahí se han hecho carta en el casco antiguo, señor alcalde, sin autorización previa. Y luego, pues, mire usted, le llama la atención la Delegación Territorial de Cultura, es que es lógico. Esa es la realidad. Mire usted, yo entiendo que esto para usted es como el faraón de Egipto, es su proyecto faraónico para decir, mire usted, todo lo que hemos hecho nosotros en el casco antiguo. Pero, usted sabe lo que usted está haciendo en el casco antiguo. Entre otras cosas, decía usted que iba a hacer una macroencuesta para ver qué pensaban los vecinos de Arcos. ¿Usted sabe dónde está la participación ciudadana? En la calle, en los bares, en los restaurantes, en los comercios, en todos esos vecinos de Arcos y fuera de Arcos y arcenses por toda España que día a día han dicho no al derribo del paseillo, no al derribo del arco. Porque, entre otras cosas, ese arco, aunque parezca una tontería y a algunos no le den valor, es fuente de ingreso, fuente de ingreso para muchas familias, especialmente las que viven de la restauración y de la hostelería. Matriz de impactos. Esto que se ve aquí en rojo pone eliminación del paseillo. Lo digo para que lo puedan ver perfectamente los vecinos que a través de los distintos medios nos ven. Aquí en rojo, con la flechita. Alta resistencia a la actuación. Vecinos del centro, asociación de vecinos del casco antiguo, vecinos, comerciantes, correderas, comerciantes, segundo impacto y otros. Nadie en Arcos quería que se tirara ni el paseillo ni el arco. Eso no es un capricho de los vecinos de Arcos. Eso es mantener un elemento representativo arquitectónico que es fuente de turismo para nuestra ciudad. Igual que tiene Ronda Sutajo o igual que tiene el Barcón de Europa, creo que es Mija. Nosotros queremos tirar, vosotros queréis tirar un balcón. Y claro, ¿qué pasa? Que los vecinos llegan y le dicen no, señor, se movilizan y ahora sale aquí. El equipo de gobierno de Arcos anuncia que no se derribará al arco del mirador de la peña. Pero si ya en la presentación del proyecto, en la propuesta del proyecto, que fue vuestra, que no fue de la Junta de Andalucía, señor alcalde, que fue vuestra, que lo dice aquí, la propuesta del ayuntamiento de Arcos. Este es un documento oficial de la Junta de Andalucía. Lo dijo usted. La propuesta del ayuntamiento de Arcos de la Frontera reúne los requisitos. El equipo de gobierno de Arcos anuncia que no se derribará al arco de la peña. Y ahora dice, el ayuntamiento de Arcos solicita que se proteja al arco del mirador. Siguiente paso. Vamos a instar a la Junta de Andalucía a que se proteja. ¿En qué quedamos, señor alcalde? ¿Que se proteja? ¿Que no se proteja? ¿Cómo va usted a fomentar la participación si cuando entramos en la página web estaba todos los días bloqueada? ¿Así se favorece la participación entre los vecinos, señor alcalde? ¿Esa es la participación? ¿Ese es el consenso? ¿Ese es lo que Europa marca, que tiene que haber un consenso? Mire usted. ¿Usted sabe cuánto decía Europa que tiene que durar la participación ciudadana? Esto es un documento con el membrete vuestro, ¿eh? Cuatro meses. Cuatro meses. Participación ciudadana. El mes tercero, cuarto, quinto y sexto. Cuatro meses. ¿Usted sabe cuánto ha durado? Un mes. ¿Qué pasa? Que no interesaba escuchar a los vecinos. Luego sigo en mi turno de réplica. Nada más y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor portavoz. Pero antes le voy a dar una oportunidad. ¿Quiere usted retirar la expresión que ha dicho antes con respecto a mi compañera María José González? Dígame usted cuál. Bien. Engañar a compañeros para beneficiar a un familiar. ¿La quiere usted retirar? No. Bien. Señor secretario, que conste en acta. Que conste en acta también, que no constaba en acta lo del abogado, por favor. Vale, usted… Se lo dije que conste en acta. Ya eso lo hizo constar el secretario en su intervención. Sí, sí, es que no está, al señor alcalde. Vale, pues… Vale, que conste en acta. Muy bien. Pero le he dado la oportunidad para que retire usted una expresión que, a mi entender, es calumniosa. Muy bien. Y que le puede perjudicar. Muy bien. Le puede perjudicar. Entonces, como lo veo verdaderamente grave, porque aquí se dicen unas barbaridades… Sí, sí. …que no se pueden permitir. Que conste en acta. Y ante la indefensión de mi compañera, que no ha estado utilizando la portavecilla del Partido Socialista en estos momentos, quiero que conste en acta textualmente que el señor portavoz del Partido Popular, don Domingo González Gil, ha dicho concretamente que la delegada María José González ha engañado a compañeros para beneficiar a un familiar. De igual modo, señor alcalde, con su permiso, quiero que conste en acta cuando ha hecho alusión a Domingo González en el pago de abogados, ¿vale?, para defensa, que es que no consta en acta. Bien. Cuando usted intervenga en su próxima intervención… Muy bien, muchas gracias. …le dice usted a la secretaria que haga consta lo que usted quiera. Muy bien. Tiene la palabra para el primer turno de réplica la portavoz del Partido Socialista. Gracias, alcalde. Buenas noches ya a todos y a todas. Bienvenidos a los vecinos del Caspa Antiguo y, bueno, y al resto de público asistente. Hoy es un pleno distinto a los plenos habituales. Es un pleno en el que vamos a dar cuenta. Y yo voy a intentar en los ocho minutos, bueno, pues que quede claro que a la ciudadanía, en primer lugar, que a los grupos de la oposición que ha solicitado este pleno tengan la información, por supuesto, pero desde luego también que la ciudadanía conozca, si es que en todo este tiempo hayamos cometido algún error de comunicación, pues que conozcan toda la información, cómo ha sido el proceso, cómo hemos actuado, en qué situación estamos y qué está todavía por venir. Yo, como digo, lo voy a intentar en estos ocho primeros minutos. Voy a correr al principio para que me dé tiempo, pero creo que se me va a entender. Por poner antecedentes, porque aquí hemos hablado de muchas fechas, los portavoces de la oposición han hablado de muchas fechas y se puede entender que, bueno, pues que el Gobierno municipal, desde el 2018 hemos tenido el proyecto metido en el cajón sin quererlo sacar. Y con lo que voy a explicar lo vais a entender. La orden que saca la Junta de Andalucía, a la que concurrimos, se publica en mayo del 2018, se saca la convocatoria y en tres meses, en agosto, termina el plazo, nosotros presentamos la propuesta. En esa convocatoria, que está financiada por fondos europeos y que tiene como objetivo fundamental, bueno, pues hacer entornos urbanos con vocación turística, hacerlo mucho más agradable, más accesible, acorde con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. En definitiva, hace de nuestros entornos urbanos, pues espacios que sean agradables para la ciudadanía, pero sobre todo que repercutan en el desarrollo económico de los municipios vinculados al turismo. Teniendo en cuenta los objetivos que se planteaban, se presenta una propuesta, que no un proyecto, y ahora me vais a entender, en la que, bueno, pues el Ayuntamiento de Arco expone que tenemos tres áreas de interés en las que cumplirían esos objetivos y nos gustaría actuar. Una de ellas es el Paseo de Andalucía, que sería un complemento a otro proyecto en el que también estamos trabajando, que es un nuevo centro de recepción turística. Y entendíamos que era importante que junto a ese centro de recepción turística hubiese una zona donde los autobuses, los turistas llegasen y parasen con normalidad y con accesibilidad, no lo que tenemos hoy en día. La segunda zona de actuación que planteábamos era la calle corredera, que entendemos que hay que hacerle un cambio, que lo que hay hoy en día no funciona y que tenemos que hacer que esa corredera se revitalice. Para ello, bueno, pues semipeatonalizarla es una de las principales acciones. Y la tercera gran acción que planteamos es una actuación en la plaza del Cabildo, donde el primer objetivo es eliminar los coches, por supuesto, con una alternativa, que ahora os explico, y hacerlo un entorno más agradable. Que al final fuese, nos podrá gustar más, podrá tener todos los matices del mundo, que ahora tendremos tiempo de debatir, pero que al final fuese un atractivo más para que el turista, cuando viniese a Arco, viniese buscando un entorno muy singular. Eso lo presentamos en agosto del 2018 y en marzo del 2019 sale la resolución provisional, donde provisionalmente Arco es uno de los beneficiarios. Eso es marzo del 2019. Quince días después, el ayuntamiento manda esa propuesta, que ya os digo, no se trata ni de un proyecto, ni siquiera de un básico. Al final, bueno, pues es un informe técnico donde se muestra un esbozo de las tres zonas donde se puede actuar. Y en marzo, quince días después, se le manda a la delegación de cultura, que es quien tiene que dar viabilidad o no a las actuaciones, y el 1 de abril del 2019 nos recibimos contestación de cultura de que las actuaciones previstas inicialmente son viables, sin que todavía, desde luego, haya un proyecto. Eso es condición indispensable para que la Junta nos diese la aprobación definitiva, que nos la da el 15 de octubre del 2019. A partir de ahí, una vez que ya la Junta nos ha, bueno, pues ha valorado el proyecto, cuenta con todos los requisitos, pues nos lo aceptan definitivamente. Y a partir de ahí, os explico, porque quizás esto, bueno, los portavoces de la oposición no lo conocen, es la propia Junta de Andalucía, por eso lo explico hoy y he dicho y he pedido disculpas si es que en algún momento haya habido alguna falta de información. Secretaría General Técnica, que es quien concede la subvención, es quien procede a licitar la contratación de la redacción del proyecto. Es decir, el ayuntamiento no contrata la redacción del proyecto ni tiene ninguna relación contractual con esto. Es que la subvención es así. Europa le da el dinero a la Junta y es la Junta quien ejecuta. Por lo tanto, es la Junta quien, a partir de ese momento, licita la redacción, la contratación de la redacción del proyecto, que se adjudica el 17 de junio de 2020. En ese momento la Junta lo licita, como digo, y se crea una comisión técnica. Una comisión técnica que valora cada una de las propuestas que se presentan. En total se han presentado nueve. Y en esa comisión técnica hay tres personas de la Junta, desde, bueno, pues Servicio de Arquitectura de la Delegación de Vivienda, Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación Territorial de Patrimonio y Ordenación del Territorio y Secretaría General de Vivienda y el arquitecto municipal. ¿Y por qué cuento eso? Pues lo cuento porque quiero que entendáis que en ningún momento el ayuntamiento ha actuado armagen de la Junta cuando alguna vez se ha dicho «es que no le habéis pedido permiso a Cultura». No es así. Cultura tuvo que dar el permiso para que nos concedieran la subvención. No hemos hecho absolutamente nada de espaldas a la Junta. Y, por lo tanto, no entendíamos lo que dice el portavoz del Grupo Popular, que lo ha repetido hoy también, que la propia delegada territorial que nos autorizó nos mandara un… Bueno, que no nos lo llega a mandar, lo lanzó a prensa solo. Unas instrucciones como que se nos abría un expediente de unas catas que no eran catas, que ahora lo explico también. El ayuntamiento no es quien lo ha hecho, eso lo ha hecho la empresa que la Junta ha adjudicado para redactar el proyecto y que lo que está es haciendo los estudios previos para de verdad saber hasta qué punto se puede actuar o no. En todo este proceso, paralelo a la redacción del proyecto, la propia orden obliga a que tiene que haber un proceso participativo al mismo tiempo y que resultado de ese proceso participativo se tiene ahora que elaborar el proyecto definitivo, primero el básico, que se está en ello, y después el proyecto de ejecución. Pues eso es lo que hemos hecho y eso es lo que ha correspondido al ayuntamiento, adjudicar a una empresa que haga el proceso participativo. De ese proceso participativo, ¿qué se ha mostrado en el proceso? Pues la imagen o la idea de proyecto que la empresa a la que se le ha adjudicado presentó a ese concurso. Después de todo ese proceso participativo y al que quiero agradecerle a toda la ciudadanía que ha participado, los que han participado por los canales oficiales y los que no, porque la realidad es que ha habido una movilización ciudadana súper importante y, bueno, creo que esto es una muestra de que el proyecto es un proyecto que viene a, bueno, pues a cambiar la fisonomía y las posibilidades que va a tener arco. Resultado de ese proceso participativo, el proceso participativo terminó el 9 de abril, una vez que la empresa ha, bueno, pues ha tenido redactada todas las conclusiones, donde lo más destacable, que me podría entrar en el detalle, lo más destacable es, bueno, pues que la generalidad de la ciudadanía quiere que ese arco se mantenga, pues a partir de ahí hemos hecho dos cosas. Primero, trasladarle lo que teníamos que hacer al equipo redactor y a la comisión técnica que os hablaba de la Junta, esas conclusiones y, en segundo lugar, y a petición de que está claro que es lo que quiere la ciudadanía, le hemos pedido a la delegación de… ¿Me lo quitáis de la réplica, si os parece? Por un poco terminar de explicar. Sí, sí, claro, claro. ¿Me lo quito de la réplica? Pero como soy el presidente tengo que cumplir como obligación de respetar los tiempos, incluso a los míos, incluso a los míos. Venga, ya, pues la réplica sigo. ¿Te lo permitiría? Si los portavoces no tienen inconveniente. No, ya, pero yo sé lo que va a pasar. Que se va a romper la regla, se va a romper la regla, como tiene cuatro minutos más, ella va a terminar de explicarlo, ¿vale? Porque es que si rompo la regla, tengo que ser ecuario. Y estoy hablando de mi portavoz, que me interesa que siga explicando. Bueno, yo tengo una responsabilidad como presidente de la corporación, la tengo que cumplir. Bien, empezamos con el segundo turno de cuatro minutos, por el portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, bueno, yo la verdad que por parte de este grupo, poco más que decir, me acudí por sorpresa, porque la verdad es que quería que terminara de dar las explicaciones, que entiendo que hubiera sido el mejor orden para este pleno, pero porque a raíz de esas explicaciones, que de eso hay información, que no sé si viene contemplada en este dossier, vendrá o no vendrá, ya digo que no me ha dado tiempo de leerlo, pero que considero importante. Por eso, por nuestra parte, disculpas aceptadas en cuanto a esa carencia de información que además te honra, ¿vale? Y nada, hay poco más que decir. Yo me gustaría insistir un poco más porque en el hecho de que sería importante ejecutar este proyecto, porque la verdad yo tengo esa visión de que va a aportar y va a traer muchas cosas positivas para nuestro pueblo. Y no solamente ese, bueno, sí, porque ese entorno atractivo, evidentemente, espero, espero que así sea, pues, se venga reflejado en empleo. Ya he dicho antes, en mi terminación, que la situación en la que se encuentra Arco de la Frontera ahora mismo con esta tasa de paro y cuando tenemos menos paro es porque la gente emigra, además, para trabajar en un sector de servicios que podríamos generar aquí en Arco de la Frontera y, por lo menos, evitar esas emigraciones, este es un medio que puede conseguir, en cierta manera, pues, suavizar esas condiciones de estas familias que tienen que emigrar, estos padres, estas madres que se tienen que ir y dejar aquí a los niños. Simplemente por eso, para mí y para este grupo, entendemos que merece el esfuerzo de sacarlo adelante. Por supuesto, cada uno, pues, presentando su propuesta y, como he dicho anteriormente, que todos ganemos y, si es necesario, que todos procedamos un poco. También, antes, en la enumeración de nuestra…, cuando hice referencia al principal escollo, me gustaría terminarlo, ¿vale?, que entendíamos que era precisamente la disponibilidad de aparcamientos alternativos, pues, se me pasó un poco a hacer referencia también a la importancia del transporte público en todo esto. La importancia del transporte público en todo esto es que parece ser que le estamos dando un poco de lado. Nosotros apostaríamos, proponemos de eso, que este transporte público que va al casco antiguo aumente de frecuencia, no solamente aumente la frecuencia, sino que aumente también el recorrido del mismo para que pueda acercar a aquellos ciudadanos del casco antiguo a aquellas zonas que sean más demandadas, que era para comprar o llevar o realizar algún tipo de actividad de ocio. Entiendo que ese sería, en este caso, pues, ese esfuerzo que debía de llevar por parte de la Administración Pública, como es nuestro Ayuntamiento, y compensar en cierta manera también el esfuerzo…, o está…, sí, decirlo por…, el esfuerzo que tendría que realizar los vecinos del casco antiguo a la hora de no poner disponer de estos aparcamientos en el casco…, en la plaza del cabildo. No obstante, me gustaría también recordar y decir que es un proyecto que no solamente se limita al casco antiguo, aunque la polémica del último día es lo que ha generado, porque también permitiría que la corredera…, todo el mundo vea ese panorama desolador que tiene nuestra corredera con tantos locales vacíos, un 30%, ¿no? 35% de los locales vacíos, pues, esto podría generar muchísimos…, bueno, como he dicho anteriormente, abrir nuevos negocios, crear nuevas riquezas y crear empleo. Por lo tanto, nada más que decir y mucha suerte y ánimo a todos. Bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de ahí, por…. Bien, lo lógico hubiera sido desde un principio, desde un principio, pues, el crear una comisión especial, lógicamente, en donde hubiéramos tenido cabida todos, no solamente los grupos de…, en este caso, que representamos o que tenemos representación en el ayuntamiento, gobierno, oposición, y hubiera dado…, se le hubiera dado cabida a los representantes vecinales, a la asociación del casco antiguo y, lógicamente, a aquellas personas que realmente les duele arco de la frontera. Aquí no se han hecho las cosas bien. Bien, he escuchado algo de autocrítica de la portavoz de…, en este caso, accidental, por mí ojalá que fuera todo lo contrario, de un poco de autocrítica, cosa impensable en otras personas vinculadas al Gobierno en el que usted forma parte. Pero lo fácil hubiera sido una comisión donde hubiera habido una participación y donde, de manera, pues, de abajo hacia arriba, hubiéramos construido, entre todos, ese proyecto para la frontera. Es verdad que usted ha dado un…, en este caso, pues, una serie de fechas y de lo que ha sido el proyecto en sí, pero hemos echado mucho en falta. No nosotros, todos nos hemos sentido huérfanos de no tener, en este caso, un lugar donde participar, que tiene que ser nuestro ayuntamiento y que, por supuesto, tiene que estar encabezado por nuestro alcalde. Una cosa no quita la otra. Y yo el respeto siempre lo tengo por bandera. Otra cosa es pisotear al contrario, lógicamente, de la forma más vil que se puede actuar. Pero el respeto por delante, quien tiene que llevar la voz cantante es nuestro alcalde, que para eso es el alcalde. Queramos unos más, nos gusten más, otros menos que representan los oyentes. Pero es el alcalde el que tiene que coger y abrir las manos y participar y hacer participar a todos por igual. Y, por supuesto, es un proyecto que tiene que cambiar alcalde la frontera. Hay mucho que hemos intentado cambiar nuestro pueblo. Hay mucho que hemos intentado el hacer nuestra plaza del Cabildo diferente. Hemos sido muchos los que hemos intentado buscar maneras que solamente sean los residentes del conjunto mental los que suban hasta el casco antiguo. Hemos sido muchos los que hemos intentado que la corredera sea un lugar para que haya vida y no lo que hay, que es tristeza. Y lo hemos intentado y no lo hemos conseguido, porque incluso nos hemos encontrado en contra de los propios comerciantes, que después se han dado cuenta que se han equivocado. Hemos sido muchos los que pusimos que no había que aparcar aquí, que hay que aparcar arriba los autobuses. Lo hemos intentado y lo hicimos también algunos durante el 2011, 2012, 2013, e intentando buscar también la participación de nuestros vecinos y vecinas. No es un proyecto que viene ahora y que nace ahora y que se inventa ahora. Ahora se inventa la vanguardia, el que a alguien se le ocurre o se le ocurra quitar un paseillo o, como viera en el borrador, que digo que esto ya viene desfasado. Porque hoy ni siquiera se nos ha invitado a la presentación del borrador o del anteproyecto o de lo que quieran ustedes llamarle al proyecto, no se nos invita. Nos enteramos por la prensa ni a los vecinos del casco antiguo ni a la asociación del casco antiguo, que es la voz representativa de los vecinos y nos enteramos por la prensa. Las excusas, pues muy bien, pero no nos pidan que participemos, que construyamos, cuando nos dejáis al lado de la construcción del pueblo que queremos para todos. Y si hablamos del paseo, tendremos que hablar, lógicamente, de que hay que modificar el paseo. Que en este proyecto no vienen las cantidades presupuestarias para que el paseo sea el lugar donde entren y salgan los autobuses. Que hay que reforzar el parking. Que en este proyecto no vienen las medidas que hay que poner encima de la mesa para que nuestros comerciantes… ¿Cuánto llevo? Cuatro minutos. Me he confundido con el 58. Pues si me permite usted, señor alcalde, simplemente decir que los comerciantes, lógicamente, están ahora perdidos. Hay que falta ayudarle, hay que poner medidas para que los comerciantes estén en la corredera, lógicamente. Y eso significa con bajar impuestos, con aumentar y bajar licencias de apertura. En definitiva, no solamente este proyecto. Este proyecto tiene que tener mucho más para que sea el proyecto que queremos que cambie arco de la frontera. Finalice, por favor. Gracias. Tiene la palabra cuatro minutos. Téngalo en cuenta, por favor, el portavoz del Partido Popular. Gracias. Con la bien, señor alcalde. Hombre, un alcalde que hubiera estado interesado en dar salida a un proyecto tan importante como este hubiese fomentado más la participación, no solamente en un mes, teleparticipar, porque se ha participado más en los bares, en las cafeterías, en la calle, que realmente en las plataformas. Y ese era el sentido de los vecinos de Arco de la Frontera. Hablamos de que el servicio urbano de autobuses, el último que llega al casco antiguo, es el sábado a las dos y cuarto de la tarde. Sábado a las dos y cuarto de la tarde. Ya está. Domingo es festivo, no sube el urbano al casco antiguo. Con una población mayoritariamente mayores. ¿Eso es fomentar el casco antiguo? Es que todo no es poner o quitar un arco. Esa es la realidad que están viviendo los vecinos del casco antiguo. ¿Es verdad que vosotros hicisteis un comedor en el colegio de las nieves? Pero es verdad que ese proyecto se inició de mano del Gobierno del Partido Popular. Sí, sí, señor alcalde. Y ahí está la hemeroteca. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí está la hemeroteca. El Partido Popular, para revitalizar y dinamizar el casco antiguo, presentó el plan del comedor escolar en el casco antiguo. Porque así también nos lo pidió el director. Y ahí está la hemeroteca, señora Carrera. Está también la hemeroteca que dice que iban a poner vosotros en valor la plaza Basto como centro gastronómico y está cerrado a cal y canto. Esa es la apuesta del equipo de Gobierno socialista por el casco antiguo. ¿Ustedes solicitáis las ayudas para el plan de rehabilitación de viviendas? Que yo me consta que muchas de ellas se os pasa. Lo digo porque, entre otras cosas, habrá que fomentar también que la gente pueda vivir en el casco antiguo, pero dotándola de servicios. Como he dicho anteriormente, farmacia, papelería, aparcamiento, plaza de abasto. Hemos hablado también del proyecto del centro turístico de recepción de viajeros en el paseo, la corredera. La corredera está muerta. Pero es que todo no se arregla cortando el tráfico arriba y abajo y haciéndola peatonal. Habrá también que hablar con los pocos vecinos de la corredera y con los negocios de la corredera y hacer un proyecto participativo, señor alcalde. Participativo. Porque esto, más que el proyecto de Ciudad Amable de Arco a la Frontera, parece el proyecto de usted, señor alcalde. Esto parece el proyecto del señor Gambín. Mire usted. Menos más que está la hemeroteca. Aquí viene un recorte de prensa. Octubre de 2019. Octubre de 2019. Aprobada la eliminación de tráfico en la plaza del Cabildo. Estamos en 2021. Aprobada la eliminación del tráfico en la plaza del Cabildo. 2019. Un proyecto participativo es un proyecto en el que se cuenta con la gente de Arco, en el que se cuenta con los vecinos de Arco, en el que se pide opiniones. No se presenta un proyecto y luego, si hay que arreglar algo, se arregla y vamos cambiando. Eso es lo que demanda, especialmente los vecinos del casco antiguo. Finalice, por favor. Me quedaba un minuto, ¿no? No, que son cuatro. Ya. Son cuatro. Son cuatro. Bueno, pues nada. Aquí estamos todas las mismas condiciones, ¿eh? Nada más y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Tengo usted en cuenta que son cuatro minutos igualmente, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Voy a concluir con lo que antes no me ha dado tiempo y después intento dar respuesta a lo que han dicho los portavoces. Si no me equivoco, iba un poco diciendo en qué situación estamos, una vez que ha terminado el proceso participativo. Hemos mandado las conclusiones, donde, como decía antes, la generalidad, digamos, lo más destacable, desde luego, es que el sentir de la ciudadanía de Arco quiere que el Arco se mantenga. Se lo hemos mandado al equipo redactorial y a la comisión y le hemos pedido a la Junta, a la Delegación Territorial de Cultura, que ese Arco, que no está protegido y por eso mismo fueron ellos los que no le pusieron pega al proyecto, lo protejan, para que esta situación que se está viviendo ahora no se volviese a repetir y porque la ciudadanía ha dicho claramente que, aunque no tenga un valor patrimonial reconocido, pues sí tiene un valor de arraigo, de sentimentalidad o de lo que sea. Por lo tanto, el equipo de Gobierno y el alcalde decidió enviarle a la propia Delegación de Patrimonio y de Cultura que lo protejan. Una vez que hemos mandado eso, la comisión técnica se reunió la pasada semana, donde también pudimos participar junto al equipo redactor y le pusimos de manifiesto desde el ayuntamiento que tenían que hacernos una propuesta, por supuesto, acorde con los objetivos del proyecto, con la convocatoria, que cumpliese con todo, porque no estamos dispuestos a perderlo en respuesta al portavoz de Ciudadanos, pero que, desde luego, tenía que recoger el sentir de la ciudadanía de Arco. Y en el día de ayer tuvimos otra reunión en la que el equipo redactor nos ha presentado un primer borrador, en la que, bueno, pues le dan cabida a ese arco. Entendemos que es una buena partida de la que ahora tienen que seguir trabajando. Nos pusieron de manifiesto incluso que el balcón se va a quedar en la misma cota en la que está, pero que la solución definitiva no la pueden decir hasta que no vean exactamente cómo está, porque ya le trasladamos que lo que es el balcón requiere de una, bueno, pues de una rehabilitación. El suelo del balcón no está en condiciones. Entonces, dependiendo de eso, así será, así terminará, digamos, el proyecto. Pero lo importante es que recoge el sentir que la ciudadanía ha tenido. Y yo lo que quiero que los ciudadanos tengan claro es que esto no se trataba de ninguna imposición, es que el procedimiento era así. Había una propuesta, hay un proceso participativo y, a partir de ahí, es donde se redacta el básico y el proyecto de ejecución. Y creo que, al final, de todo este proceso, al final todos hemos tenido momentos agrios, para que nos vamos a engañar, pero creo que el resultado, sin duda, es que ese proyecto va a recoger el sentir de la ciudadanía en general. Y yo, bueno, los portavoces han dicho muchas cosas, desde luego. Una de las cuestiones más importantes y que desde el principio tuvimos en cuenta era el aparcamiento alternativo. Este proyecto no lo recoge porque Europa no lo financia, pero teníamos claro, desde el principio, que para que saliera adelante teníamos que plantear los aparcamientos. Y en 2018, que así lo planteamos en la convocatoria, nos sentamos con el anterior delegado territorial y nos sentamos con ABRA. ABRA es la agencia de viviendas y suelos de la Junta de Andalucía, que es propietaria de muchos suelos en el conjunto histórico. Y estaban dispuestos a que el aparcamiento lo construyese a ABRA, porque entendían que no eran viviendas, pero que sí ayudaban a la rehabilitación del conjunto histórico. Cuando presentamos el proyecto contábamos con eso. ¿Qué ha ocurrido? Que han pasado dos años hasta que sale la resolución definitiva, el Gobierno es otro, las circunstancias son otras, y ABRA lo que nos dice es que el aparcamiento para ellos construirlo le tiene que salir rentable. Rentable es que tienen que cobrar lo suficiente como para que sea un negocio y, como no es eso lo que queremos para los vecinos del casco antiguo, pues no es esa loción. Hemos buscado 500.000 euros de la Diputación para hacer esos aparcamientos alternativos. Somos conscientes que no es suficiente. El compromiso del alcalde y el trabajo que estamos haciendo es buscar más bolsas de aparcamiento. Pero, de entrada, tenemos garantizadas 73 plazas, 57 en Caños Verdes, 8 en Cantadorcio con la Peña y 8 en Calle Calleja. Y repito, sabemos que no es suficiente. Nuestra intención es, y ya tenemos contacto, estamos en negociaciones, con propietarios de otro suelo para llegar a un acuerdo y poder hacer distintas forzas de aparcamiento por todo el conjunto histórico. Yo sé que hay muchos matices, que hay circunstancias que, como todos han dicho, que probablemente sean mejorables, pero yo os pido a los portavoces que os suméis a esto y os pido a los vecinos del casco antiguo que os suméis a esto. Es una oportunidad para todos los ciudadanos y el objetivo del Gobierno municipal, de verdad, es hacer este proyecto primero para que los vecinos del casco antiguo vivan en las mejores condiciones. Solo tendremos el casco… Ya termino, alcalde. Solo tendremos el casco antiguo poblado si salen adelante proyectos como este. Gracias. Gracias. Bien. Yo me siento muy apenado por lo que hoy ha pasado aquí. Sí, lo voy a decir. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues igual. Por lo que ha pasado hoy aquí. Aquí se ha hablado… Todas las explicaciones que se han dado aquí con respecto al proyecto Ciudad Amable la conoce todo el mundo. A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, todo el mundo está informado a través del procedimiento de participación, todo el mundo ha sido informado de lo que está pasando con este proyecto. Y, por lo tanto, aquí no ha habido nada nuevo que contar, excepto lo que ha acontecido esta mañana, cuando hemos presentado el borrador que nos ha mandado la Junta de Andalucía, después de haberle requerido, después de haberle dado traslado de las conclusiones del procedimiento de participación ciudadana y haberle requerido para que lo tuvieran en cuenta. Y es lo que hemos hecho. Y sigue siendo un borrador. Sigue siendo un borrador. Un procedimiento participativo en el que las principales conclusiones recogen, recogían, el problema de los aparcamientos, el problema del arco y del paseo. Nosotros no solamente nos hemos hecho eco de las peticiones del pueblo, sino que las hemos compartido y creo que lo hemos conseguido. Tenemos un borrador en el que vamos a empezar a trabajar, en el que está el mirador y está el arco. Y que, además, desde este equipo de Gobierno estamos haciendo una intensísima labor desde hace muchísimo tiempo para buscar el verdadero problema, desde nuestro punto de vista, que es los aparcamientos. Un verdadero problema porque, evidentemente, es una incomodidad no tener aparcamientos en un sitio donde se vive y somos conscientes de ello. Por eso estamos intentando buscar y solucionar el problema de los aparcamientos. Como lo ha explicado mi portavoz, mi compañera Ana, tenemos 73 plazas, de las cuales 57 creo que son en Caños Verdes y 16 en Callejas, de una primera fase de intervención. Vamos a intentar seguir buscando alternativas a los aparcamientos. Hemos intentado localizar aparcamientos en Cristóbal Colón, en el Murete, en la parte de la Peña del Murete. Han sido todas gestiones infructuadas hasta el momento porque no se ha podido. Seguimos localizando sitios adecuados para poder seguir teniendo esa alternativa de aparcamientos. Seguimos trabajando. Pero, en definitiva, es un proceso que creo, por lo que se ha dicho aquí, que todo el mundo está de acuerdo, por lo que se ha dicho aquí, todo el mundo está de acuerdo y que va a generar o esperemos que genere actividades económicas en nuestra localidad desde el punto de vista comercial comercial y desde el punto de vista turístico. Es un proyecto que, aparte de crear actividades económicas, va a ser un proyecto de accesibilidad y de mejor comodidad para todos y para todos, no solamente para los que nos visiten, no solamente para los vecinos y vecinas de Arcos, sino también, fundamentalmente, y tiene que serlo para los vecinos del casco antiguo. Esa es nuestra voluntad, esa es nuestra única intención. Aparte de todo eso, aquí se me ha insultado gravemente o se me ha faltado respeto gravemente por parte de los portavoces. Y no lo voy a permitir, lo voy a contestar. Se ha dicho y se ha hablado de juego sucio por falta de documentación. Cuando hemos dado información impresa, fotocopiada a cada uno de los portavoces. Este impreso estaba a disposición de los portavoces en su debido momento, pero por problemas laborales que yo pueda entender, no han podido recogerlo en su momento. Por eso se les mandó por correo electrónico anteriormente y después, y después se les ha entregado en mano. Se pueden decir las cosas de otra manera, pero no hablar de juego sucio, porque es la información que sabían de antemano que ya había. Yo no miento, usted está acostumbrado a llamarme mentiroso en sus ruedas de prensa y usted intenta ridicularizarme cada vez que hay una sesión plenaria. Siempre lo hace. Siempre lo hace, señor Leopoldo. Siempre lo hace. Me falta usted al respeto de manera constante. Bueno, pero aquí nos conocemos todos. Aquí nos conocemos todos. Bien, aquí se ha hablado de falta de democracia, de imposición por parte del alcalde, de un proyecto del alcalde, nunca más lejos de la realidad. Se me ha hablado de falta de democracia cuando ha habido un procedimiento de participación ciudadana donde los ciudadanos se han expresado libremente, donde han hecho sus propuestas y sus ruegos, donde se han recogido unas conclusiones y donde esas conclusiones se han trasladado al equipo redactor para que las tengan en cuenta. Menos más que hemos hecho el procedimiento de participación, si no, no sé qué hubierais dicho. Un alcalde variable, cuando todo el que me conoce sabe que mi política es la del sentido común y no la de la mentira. Que no ha habido ni consenso ni participación. Una imposición absoluta porque es un proyecto individual de este alcalde. Se ha hablado de mi compañera María José González, aprovechando que no se podía defender en este pleno porque dejó de ser portavoz en este momento, y en el que se le ha insultado y se le ha injuriado de manera muy, muy grave. ¿Esto de injuriar que consten hasta…? Sí, sí, que consten hasta… No hace falta que lo diga usted porque estoy hablando yo. Diga usted que yo he dicho que a mi compañera María José González se le ha injuriado y se le ha columniado en este pleno. Dígalo usted. ¿Me van a permitir ustedes que siga hablando? Sí, sí, vamos a ver, señores, que está hablando el alcalde, el presidente de la corporación, que siempre me hacen ustedes lo mismo, que no se enfaden ustedes, hombre, que no se enfaden. Pues entonces déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar, que me parece que estoy hablando con mucho respeto y con mucha educación. Hablar, no engañar. No me señales con el dedo. A la 1 y 26 hemos recibido la información. Bien. Se lo ve a los medios. A la 1 y 26. Por favor. ¿Vale? No está usted en el uso de la palabra, hombre. No le interesa. No está usted en el uso de la palabra. Sí, siempre hace usted lo mismo, siempre hacen ustedes los mismos. A la 1 y 26. Sí, hombre, ahora le va a enfocar usted en la cámara porque usted lo diga. No, no, no. Que a lo que usted está acostumbrado. Falta la verdad. A lo que usted está acostumbrado. Falta la verdad. Bueno, pues sigo con lo mismo. Falta la verdad. Pisotear al contrario. Pisotear al contrario es lo que ustedes hacen con nosotros, siempre en las ruedas de prensa semanales, si ustedes no hacen propuestas ninguna, de ningún tipo. Y los que hacen propuestas o los que quieren hacer propuestas los tienen ustedes marginados en sus respectivos grupos. Lo tienen ustedes marginados. Es muy fácil ejercer vuestra oposición. La del insulto, la de la mentira, toda la semana, semana tras semana. Si ustedes la única oposición que ejercen es la de desmentir y la de desprestigiar a este equipo de gobierno. Si ustedes no proponen ninguna otra cosa en ningún otro momento. Es que ustedes no pueden de ninguna manera con nosotros, políticamente hablando. Y lo único que hacen y les interesa es desprestigiarnos a mí individualmente, a mis compañeros con advertencias y amenazas e insultos a mi compañera María José González. Eso es vuestra política. Es muy fácil hacer política de esa manera. La política, haciendo oposición, también se ganan elecciones proponiendo, colaborando y ayudando. Y si alguien ha apostado por el casco antiguo, si alguien ha apostado por el casco antiguo ha sido este equipo de gobierno. Si alguien lo ha hecho, hemos sido nosotros. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. La ambulancia para el casco antiguo, que fue una gestión que nos costó tres años. Tres años nos costó la gestión. Y se apuntó al tanto el portavoz del Partido Popular, haciéndose una foto delante de la ambulancia. El comedor del colegio Las Nieves. La señora Carrera, delegada de Educación, y yo estuvimos haciendo muchísimas gestiones para que ello tuviera lugar. Las obras que se han realizado en el casco antiguo continuamente. Desde la Plaza Poeta Julio Mariscal, Cuesta Belén, Veracruz, Cristóbal Colón, Calle Juan del Valle, Calle Cuesta de las Monjas, Callejas, obras de saneamiento, abastecimiento de agua, que hacía muchísima falta. La presencia de la policía local de manera permanente en la Plaza Alcabildo. Ahora vamos a poner los semáforos para evitar los continuos, para que pueda haber doble dirección en la Cuesta de Belén. Las cámaras que se van a poner para intentar limitar el tráfico en el casco antiguo y dar facilidades a los vecinos. Los aparcamientos y el proyecto Ciudad Amable. Todo eso en poco tiempo. Otros no pueden decir tanto. Seguramente que no. Por favor, compañeros de la corporación, compañeros portavoces, lo único que les digo es que en política no todo vale. No todo vale. No todo vale. Lo que no vale es que mientras el presidente esté hablando se le siga insistiendo y faltando al respeto de manera continua, de manera que lo pueden comprobar todos y todas las que nos están viendo y nos están escuchando. Eso no vale en política. No vale insultar, no vale engañar, no vale calumniar. Lo que hay es que colaborar y ayudar en tiempos complicados y difíciles. No hay votación porque no hay que votar absolutamente nada. Se trata de un pleno urgente y extraordinario. El presidente de la Asociación del Casco Antiguo me ha dado la palabra, pero como yo no le puedo dar la palabra dentro de la sesión plenaria, porque se trata de un pleno extraordinario y urgente, porque se la voy a dar una vez que se la voy a dar una vez que levante la sesión. ¿De acuerdo? Porque si no, si lo hago, incumpliría el reglamento y no lo puedo hacer. Por lo tanto, se levanta la sesión.